Ah Ya que yo tenía un problema con eso no puedo de hacerme mucho la paja pero yo es que yo sentía Pero se nota, se nota marica, yo nunca hablaría de esto, fuera de joda, yo sentía que si uno Y esto es un problema, o sea claramente yo tenía un problema que vino mi esposa a curarme Pero es la verdad Yo tenía, yo sentía que si uno se hacía la paja era un loser O sea yo, entonces para mí era, yo tenía que buscarle a una mujer Yo era como que, como que adicto a eso Acá, a la paja, a culiado No, al sexo marico, entonces para mí era, era, miren confesiones Yo nunca en mi vida he dicho esa verga Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¿Están felices? ¿Están felices? Yo comete un error Y no tengo que decir de una cosa Dímelo ya, dímelo ya Yo ayer yo estaba teniendo una reunión algo estresada Y yo me empecé como a dibujar en la pierna Y aquí me hice una manito ¿No? Y ahora veo y es como una sombra Y ven que es como si fuese como mis propios tatuajes Y me estoy dando cuenta ahora que me bañé pero no me bañé tan bien Entonces quedo expuesto a que... Bueno, pero le juro que fue ayer, no fue hace dos días por lo menos Se lo juro Claro, claro Perdón Claro, claro, seguro de ayer No aclares Exacto Miren, ¿cuál es el que es bebedor y el que no es tan bebedor? ¿Cómo es la cosa? Ok, yo no soy tan bebedor Ajá Por no decir que no bebo Ajá, ok Por eso estoy cagado, ¿no? Porque te digo la verdad, no es que... O sea, a ver Es que no soy muy fan a veces de muchos sabores del alcohol, ¿no? Entonces me pasa que... Oye, que no la paso tan bien, ¿sabes? Entonces... Y no es como por la rasca o por la... No, es precisamente porque para mí no tiene mucho sentido tomarme mucho de una cosa que no necesariamente me encante, ¿sabes? Es como que... Para mí... Sí, exacto Para mí... Para mí es... Es como que... La recompensa es... Es... Más chévere que lo del sabor, entonces... Yo puedo... Yo me aguanto lo del sabor porque sé que lo que viene después está chévere Claro, claro Entonces... Y en eso... En eso de que me aguanto el sabor, me aguanto el sabor y de repente te empieza a gustar Pero... ¿Sabes? ¿Qué van a tomar hoy, muchachos? Para ir aclarando estas cosas ¿Qué van a tomar hoy? Sí... Yo voy a tomar una margarita ¿Por qué? Ok... Sí... Porque... Me di cuenta que es lo único que... Que... Como que... Así que me encanta Que le gusta, sí Y tú... Y un whisky Tú un Wisconsin Lomo, perfecto Tráetelo pa' acá Ok, perfecto Y cuando viste tráetelo... Ah, esto Mira... Yo digo tráetelo pa' acá y yo no lo traje ¡Wow! Una máscara de tu papá... Ah, no, de Messi, de Messi, de Messi Messi, mala amiga Para ir con ese cruzo cable Sí se parecen, ¿no? No, que si no... Yo tomo... Yo tomo Roncito, hermano Yo he buscado muchos Ronas a lo largo de este programa Recientemente estoy con Ron Veroes, hermano Papi, date Haciéndome el Sacha Fitness Que es mi Roncito con agua Así que vive Veroes, hermano Claro que sí, vale, vámonos... Vámonos, salud muchachos, gracias por venir, aplausos muchachos también, cuño... Oye... Acabo de darme cuenta que lo sirven... Lo sirven hasta arriba, ¿no? Ah, no, marico Meri... Tendrás por ahí... Una servilletica Porque ya yo me veo... Que con este tajín... Voy a terminar yo con tajín en todo el bigote Epa, pero buena margarita con su tajín, su salsita, su vaina... Sí, pero está extraordinaria, está extraordinaria la margarita, me gustó full Miren, sé que no toman tanto, ya te traemos la servilleta, pero... ¿Cuál dirías tú, Ricky, que recuerdes que sea una pea que recuerdes de Mau? Una pea particular, sabiendo que no bebe mucho... No, no, no... Te lo digo, te la voy a recordar, no existe Mau no se ha emborrachado jamás Nunca, nunca has visto el carajo curdo Jamás, te lo juro Y cuando has bebido que sea el matrimonio, el nacimiento de alguien, nunca Nunca Yo bebí... Bueno, en los matrimonios sí he bebido full Ajá... ¿En...? ¿Y no te has puesto...? Por ejemplo, en la despedida de soltero mía, de Ricky y de mis otros hermanos y primos y así... También... Shots con cojones, pero por... Gracias, Messi... Por algún motivo, como que también aguanto un poco Entonces, pues... ¿Qué debería ser al revés, no? Que por no tomar tanto... Claro, que al menos una te hayas echado cuando... Bueno, iba a ser el día Hoy lo que puede que sea hoy Yo... Pero de las mías sí me acuerdo No, pero Mau, una que tú te acuerdas, Ricky Varias Dime una Una a una Échale aquí y pasa a tu hermano A ver... Me acuerdo de... Bueno, me acuerdo de una en la que yo... Ellos tienen una ventaja Y es que tienen al conductor asignado aquí, ¿no? Entonces, cada vez que ellos han necesitado que alguien maneje Pues... Claro... Convenientemente, tienen un hermano que no se... No se ha rascado Entonces... Me ha tocado varias veces... Te estoy siguiendo a ti porque yo que tú sabes cómo es la vaina Entonces, si yo veo demasiado rápido, me cago Coño, veo, me da la llamada Baja, dale Sí Espérate Entonces, me acuerdo una vez, aquí en Miami, que mi hermano Ricky y mi hermano Cristóbal A los dos... Los dos se emborracharon pero heavy Creo que era el cumple... No sé si de Tucutu o de Cristóbal, no me acuerdo ahorita ¿Qué pasa? Ricky es de los que bebe y que no hace show Ricky, gracias a Dios, no hace show Y es... Bastante como que lo disimula Pero Ricky, si se pone cariñoso Ajá, ajá ¿No? Y aparte, Ricky se pone... Como que se pone a reír full, ¿no? Entonces, se ríe, se ríe, entonces es como cariñoso y así Cristóbal, mi otro hermano O sea, se convierte en una mejor persona cuando está borracho Poco es lo que estás diciendo, ¿no? Te digo algo, Ricky Ricky jode con esto, pero si pasa seguido Ricky es un tipo muy de verdad Muy divertido cuando está... Borracho Sí Es la verdad Espérense Pocas las veces que yo... Pocas las veces que te he visto... Tú no has vomitado realmente casi... Un par de veces, sí Pero no ha sido tan común No ha sido... No ha sido... No ha sido... Vomito... Mira... Un par de veces que yo he vomitado yo por alcohol Eh... La vez que más me acuerdo yo tenía una noviecita Y la noviecita... Ella estaba... Eh... Bien borracha O sea... Bien borracha tipo de cuando uno vomita, ¿no? Tú sabes que uno está borracho cuando uno vomita Y hace... Y haces... Y haces... Y haces... Y haces... Y haces... Y ahí va poniendo como la mano en el vómito donde iba vomitando Que tú dices... Ya no estás pensando en las consecuencias de tener la mano llena de vómito y después volverte a subir al Uber ¿Sabes? O sea... ¿De dónde agarras? ¿De dónde te pones el cinturón? O sea... Tal vez la mano llena de vomita... No, ahí solo estás vomitando... Ya... Total... Solo agotando el cuerpo... Entonces yo... Soy de los que puedo llevar... Llegar a casa... Que ella... Se termine de dormir... Y a lo que ella se duerma... Y entonces él me paraba... Y iba al baño y yo vomitaba... ¿Sabes? O sea... Pero era un tipo que podía controlar su... ¿Su vómito? Sí... Pero tú eres mi héroe... Yo no he logrado eso en como 200 pedas... Que lleva este problema... Pero yo sí he tenido que bañar... Y que secar a varios de mis hermanos... A mí no... Incluyendo a Ricky... No, no, no... A mí no... ¿Tú a mí me has bañado? No te bañado... ¿Cuándo me bañaste? ¿Qué ves fue? Pero este día... Que yo digo... Que tú estabas bastante al borde... De estar también... Vomitándote... No pudiste ir al baño... Sí, fue aquí en Miami... No pudiste ir al baño a vomitar... Porque estaba yo... Asegurando de que mi... Mi hermano Cristobal... No se ahogara... En la bañera... Porque mi hermano Cristobal... Que ustedes no conocen... Debe estar llegando... De hecho iba a venir... Iba a venir... Él... Tiene la teoría... Que tiene que sudar... La... El alcohol... En la tina caliente... Claro... Deshidratarse aún más... Claro... Pero en la tina... Claro... Entonces yo tenía el miedo... Y yo le decía... Cabrón... Pero es que te vas a morir... O sea... Vas a ahogarte... Y dice... No, no, no... Tú déjame aquí... Él pone el agua hirviendo... Sí... Se mete en el agua... A sudar... Y entonces él dice... Que está sudando la perra... Coño... Que gran familia... Que gran familia... Es extraordinario... Es extraordinario... Y que hice yo... Gran familia... Porque tiene un integrante... Como yo... Que ayudó... A asegurarse... Que no se ahogara... Y aparte... A secarlo... Y tú... Y tú preguntarás... ¿Y cómo secaste tú? ¿No? Después de bañarse... Inteligentemente... Usé un secador... Un secador... Ya sabes... Tú le vas a decir... No le puedes secar... El huevito a tu hermano... Ya que... Ya estás ahí... No le puedes pasar... Ahí está... No se lo hace al perro... No se lo hace a tu hermano... Ya pasas ahí... Ya... No ha secado huevo... Porque si no... Creo que es mejor... El paño rápido... Que andar con el secador... En el huevo... Ya... Ya... ¿Y qué? Estirando una bola... Ya va... Echale la bola por abajo... Pero tú ha secado... Muchos huevos... También... Lo que me doy cuenta... No la tienes clara... No y aparte... Bolón... Yo me imagino a tu hermano... Bolón... Bolónsísimo... Y que... Levantando... El huevo... Ay... Estamos llegando muy bien... A Cristóbal... Sí... Sí... Pero es una gran persona... Sí... Tres años... Pero sí... Mucha gente piensa que somos... De hecho... Estoy seguro... Que varios de ustedes... Pensaban que éramos... Morocho... Y no ayudamos... La pinta de hoy no ayuda... No ayuda... La pinta de hoy no ayuda... Que los ayuden a diferenciar... Y me parece aún más cómico... Pero este... Este me da risa... Porque que me parece... Que los confunden con gemelos... Me parece una locura... Porque no... No son tan parecidos... La verdad no... Ahora... La gente que los confunde... Entre ustedes... Ahí se me da risa... Sí... Porque me imagino que... Hay demasiado... Que nadie sabe quién es Mau... Y quién es Ricky... O sea... Como que hay gente que está... Que sí... Coyos Mau... Tú sabes que... Dile Ricky... Ah... No... Eso me gusta también... A mí me han dicho... Oye... Mau y Ricky una foto... Y estoy solo... Y yo te digo... Y sabes qué digo yo... Si va... Oye... Toma la foto... Y si me dicen... Mau una foto... Que digo yo... Si va... Y yo tomo la foto... Es que pierdo más tiempo... Diciendo... Bueno... Te explico... Mau es el otro... Yo... Me tomo la foto... Y hice aquí con Mau... Y alguien en el comentario le dirá... Ese es Ricky... Huevón... Y tal... Pasa seguido... Y... Y... La verdad... Aquí fuera de joda... Si me dicen algo... O sea... Si me dicen Mau y Ricky... Ricky... Mau... Al final... Somos uno... O sea... Y si escuchan... Ponte si dicen... Es que a mí me gusta... Mau y Ricky... Porque Ricky es guapísimo... ¿No? Gracias... Al final... Escuchan mis canciones... Entonces... Entonces... La verdad... Es que yo gano también... Claro... Y no somos... Gracias a Dios... No tenemos el problema... De muchas bandas... De... Lo del ego... De... Veo que hay más favoritismo... Por Ricky... Veo que hay más favoritismo... Cero... Claro... Si los confunden... Uno podría simplemente... Es que me encanta... Como cantas esa parte... Y... Y esa parte de Mau... Y yo... Gracias... Total... Pues si... Ay... Guau... Que locura... Bueno... Eso tiene parte culpa... La voz... Que los puso como jueces... Pero dos... Como un juez... De raro... De raro... Si... Bueno... Una silla... Un botón compartido... Esa parte también es rara... Que habían que darle... Un cuñazo de los botones primero... No había presupuesto... Para los dos botones... No había presupuesto... Para los dos botones... Pero no... Nos teníamos que de hecho... Poner hasta de acuerdo... Cuando decíamos... Claro... Y así... Y era como... Tuvimos varias veces... Tenemos gustos parecidos... Por lo general... Pero... Tuvimos varias veces... Donde Ricky decía... Esta me gustó... Y yo le decía... No... A mi no... Y era como... Logramos... En silencio... Decidir si si o si no... O de por cual escoger... En cuanto a... Cuando eran las batallas... Y todo eso... Y... Y teníamos que hacernos señas... Y aprender a hacer señas... De si si o si no... Entonces... Estábamos ahí... El tablerito así... Era una así... Yo hacía... Y yo le decía... Pero a veces con... En el caso de la Argentina... Estuvimos dos años... Haciendo el programa... En México también lo hicimos dos años... Ahorita acabamos de hacerlo en España... También un ratito... En Colombia... Hace tiempo también... Peo más grande... Solo por la voz... Que hayan tenido... Peo más grande... Entre nosotros... Ah... Entre nosotros... Bueno no... Decidiendo si íbamos a hacer la segunda temporada o no... De la voz argentina... Ese si fue el peo más grande... Uno quería y el otro no... No... O sea... Ajá... ¿Qué te pasa verdad? No... A ver... Aquí no pueden poner señiguita... No... ¿Y qué? Exacto... No... ¿Quién era o no? No... Real... Sí... No es que no queríamos... Sino que es algo que consume muchísimo tiempo también... Y te... Y te da como un spotlight... Que muchas veces... No sé si es que... Si me gusta o no me gusta... ¿Te estás babeando? Me eché ron encima... Pero dale... Sigue tu vaina... Te ponen un spotlight que no sabes si te gusta... Sí... Porque a mí me gusta que la gente me conozca por mis canciones... Pero yo la verdad... Yo no he querido jamás ser famoso por ser... He querido ser famoso por ser famoso... O sea... Yo he querido ser... Que la gente me diga... Ay... Me encantan tus canciones... Me encantan todas las... Entonces... Eh... Dedicas mucho tiempo a eso... Tiempo que me gustaría haber estado... Que se yo... Escribiendo canciones... O... Claro... De gira... O lo que sea... Pero si es una ventana grandísima... Donde gente que no necesariamente... Es la generación de gente que te escucha... Totalmente... Te ve también... Entonces... La abuela de la chica que le gustan mis canciones... Eh... Tú le dices... Ay... De Maurique... Es más... Vamos todos... Y entonces nos regaló una vaina... Donde de repente en nuestros conciertos... Que si en su mayoría eran... Niñas de 15 años a 35... Terminan siendo... De repente ves una abuela... Un señor más grande... Un niño de... Un niño de... Cuatro años... Entonces... Y soy la verga... Y los niñitos... La verga... ¿Sabes? Pero te digo algo... La verdad... Es que en el momento que estábamos... Tomando esa decisión... Eh... Siento que uno... A medida que va pasando... El... El... ¿Voy tomando? Sí, bebé... Porque en cualquier momento suena... Te va a tocar esa chinchada, hermanito... Te va a tocar esa chinchada... Marico, pero te voy a decir qué es el peo... Esta vaina... Parece un balde... Pero es que esto tiene menos alcohol... Que lo que tiene esto... Entonces tú te tienes que tomar el balde... Sí, marico... Pero en la conversación... Si quiero decir algo... Voy a tener que estar... Sin el vaso en la jeta... Porque si no... Voy a pasar... Para poder tomarme todo esto... ¿Quieres un pitillo, Mau? Te digo... Me solucionaría mucho el hecho... De que casi me muero ahorita... No, pero no, no, no... Pero no, no, no... No, no quiero pitillo... Porque no quiero pitillo... Uno no va a estar así que... No, 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 no... El pitillo yo siempre lo saco... A mí me sirve un... Un trago así... Y en plazo corto con un pitillo... Yo nunca me vas a ver así... Jamás... Y si te lo hagan con un pitillo... Y una chupeta... Tú te estás drogando... Déjate de eso... Que ya... Yo siempre el pitillo... Lo agarro así... Lo pongo como de costadito... Y uno se lo toma... Un poco, un poco... No, pero cuando están tomando... La decisión de la voz... Ah... Ah, sí... Uno se da cuenta... Eh... Con el tiempo... De la importancia de... Del tiempo... Que uno tiene... ¿No? Y... La verdad es que yo en el momento... De hacer la segunda temporada... Mi esposita ya estaba... Embarazada... De nuestro hijo... Entonces... Eso quería decir que va... Eh... Gran parte del tiempo... Que íbamos a dedicarle... En Argentina... Ella no iba a poder estar con... Conmigo allá... Porque ya le tocaban los meses de... Ey... Ya no puedes viajar más... Y de chequeos... Y de... Sí... Entonces, claro... Era una decisión de... Si yo me voy a hacer esto... No solo... Ya yo creo que estuvo bueno ya... Sino que aparte... Estoy haciendo algo... Que no necesariamente quiero... Y aparte... Lejos de mi esposa... Entonces... Se pone peludo... Se ponía... Se ponía difícil... Pero la pasábamos de maravilla... O sea... No quitaba lo bien que realmente la pasábamos... Y la química que había entre todos... Pero... Pero definitivamente sí... Ya ya llegó... Esa gente no ven entregrados... Tranquilo... Eh... Esos productores no ven entregrados... Eso no... Pero es que tú te podrías sorprender... Te podrías sorprender... Claro... Después sale esta vaina viral por ahí... Coño... Por eso... Que Mau y Ricky... O sea que los niños de la voz... Son unos malditos... Que nunca dijeron... No... De hecho... Talento extraordinario allá... Impresionante... Pero aparte también... Éramos un cast... Y un crew... Mágico... O sea... Tampoco lo vengo... Tampoco lo vengo... No... Pero si era divertido... Fuera de joda... No... Se veía que había una buena química... Y les voy a decir algo... Yo lo consumía mucho... Yo vivía en Buenos Aires... Como les dije... Y... Y cuando llegaba alguien... Un participante... Y era de Venezuela... Yo me ponía con usted... Que se me paraba... Llevo tu luciparo... Me ponía loco... Si... No... Que el video... Cuando tu papá se encuentra... La maestra que le enseñó piano... Me iba a morir... Vale... Me iba a morir ahí... ¿Estás loco? Tienes toda la verdad... ¿Tú sabes una vaina? Creo que mi papá no se acordaba de esa señora... Y en el corte... En el corte llegaba y decía... Yo no me acuerdo... Nosotros sí nos jodimos a él... Con otra muchacha que había dicho... Que conocía a mi papá... O no sé qué coño... Que llegó a cantar... Y nosotros jodíamos... Que era la noviecita... La noviecita... Era como treinta y pico años... Mayor que mi papá... No... Tu papá como que conoce mucha gente rara... Porque ya estaban a punto de que... Ricardo soy tu otro hijo... Literal... Estuvimos a punto... Soy riquito... Riquito... Exacto... Y papi no se daba la vuelta... Y se creaba todo un momento... Porque el tipo decía... Coño... Ya... No me habías reconocido antes... Y ahora tampoco me reconoces... Apretando el botón... Y se volvió todo un verguero... Yo empecé a beber... Empecé a hablar pura huevona... ¿Y qué tal familia? Eso es esto, ¿no? Yo estoy... Yo estaba preparado para este momento... Pero yo estaba preparado para el momento... Aún fuera de cámara... Tiene la cabeza de Messi... Sí, claro... La chama está en personaje... Salud muchachos... Gracias por venir muchachos... Si alguien nos quiere acompañar... Bienvenido... Muchachos... ¿Por qué estamos bebiendo? Por Maracaibo... Por Maracaibo... Dice... Por ustedes... Ah bueno... Y por ustedes... Salud... Los quiero... Por ahí está muy rico... ¿Sí? Gracias... Gracias por... Por amarme... Eso es en teoría ya, ¿no? O sea... No es que tengo que... Que comerme todos los hielos... Aproximadamente... ¿Cuántos... Eh... ¿Cuántos... Chicharras? No estoy claro... Pero tragos... Después de un programa... Sí... Mínimo... Por lo bajito... Uno siete... Tú eres un mamabuevo... Júramelo... ¿Siete? Ah, yo me voy... Yo voy a estar borracho... Yo voy a estar ebrio... Yo me voy ebrio de aquí... Voy a hablar huevonadas... Qué bueno con mi mente... Yo empecé por diez... Y dije... No siete... ¿Entiendes? Te digo algo... Posiblemente... Posiblemente... Posiblemente hable huevonadas hoy... Porque... No... Yo nunca estaba borracho en una entrevista... Borracho no estaba en una entrevista... Oye... Si empezamos con la voz sobrio... Imagínate... Más adelante... Ah no... Mentira... En la voz... Bueno... En la voz podía uno beber a veces... Sí... Yo bebía... Que tenías una carterín de caleta... No... Yo en el termito de al lado... ¡En el termito! Y tú te andabas... Ahí está... ¿Qué tomabas? ¿Qué tomabas? No... Yo tomaba whisky... Sí... Pero había varios bebiendo... No era yo el único... Ah claro... Lali bebía también... Claro... Pero es que Lali tiene pinta mal portada... Claramente... Esa no me cae... Ella perné con coca... La veo... La veo demasiado cayéndose a perné de la voz... Sí, sí, sí... Y ahorita después... En la voz española... Que acabamos de grabar también whiskycito... Sí, sí, sí... Y acá... ¿Eso ya salió el de la voz española? No... Ese no ha salido todavía... Yo terminé muy borracho esa noche... Porque eso continuó... Después era como un lanzamiento de David Bisbal... Donde seguimos bebiendo y tal... Y entonces... Bisbal no bebe... Entonces Melendi y yo veníamos como tomando y tal... Y entonces... Él dice... Bueno, te vas a tomar un short de tequila con nosotros... Yo venía tomando whisky... Y bueno... Empezó el tequila ahí... Y... Yo terminé muy borracho... Qué linda historia... Sí... Sí... Miren... Pregunta tradicional de este programa... A ver... El show más piedrero de su vida... Que recuerde... Piedrero vendría ser... Piedrero... Capichimbo... Así feo... Las peores condiciones... Lo peor de lo peor... Lo tengo... Hay un par... Que podían ser... Pero bueno... Uno del que me sentí súper incómodo... Nosotros estábamos haciendo ahí un festival en México... Que es probablemente el festival más importante de México... Que se llama Pal Norte... Ok... Hay cientos de miles de personas que van a ese festival... Y a nosotros no... Ya hemos tenido el placer de tocar varias veces en ese festival... Y este año... Nos invitaron a tocar... Ese año... Ese año... Nos invitaron a tocar dos noches... Cerrar... El escenario... B... La noche del viernes... Y en el A estaba Foo Fighters... Y nosotros estábamos en el B... Y el día... Siguiente... Tipo 8 de la noche... Antes de Alejandro Fernández... Y antes de Tenin Pala... En el principal... Con las 90 mil personas... Cuando hicimos el primero... Fue un showsazo... Increíble... Y yo... Estaba muy contento de pensar... Que habían... No sé... 15 mil personas viéndonos... Cuando estaba Foo Fighters allá... Que si hubiese estado... Claro... Yo en el público... Yo prefiero ver a Foo Fighters que a Maui Ricky... Entonces... Yo vería a Maui Ricky... Papi te lo agradezco... Mentiroso... Con tu camisa ya me doy cuenta... Que eres un mojonero... Mojonero... Foo Fighters... Tú verías Foo Fighters... No vale... 100%... Ahora... Claro... Papi... Obvio que sí... Desde allá... Desde allá... En Zoom... O sea... Tendrías a alguien viendo a Maui Ricky... Sí... Sí creo que te podrías tirar un par de nombres más... Que podrían estar en el otro escenario... Que sí preferirías estar en el show mío... Más que el de... Pero el de Foo Fighters... Entiendo que no... Porque coño pues... Pero está bien... Está bien... El hecho de que había gente viéndolos en el mismo momento... Sí... Finalmente... Tocábamos en el otro... En el otro escenario... Ese show... Frente a las 90 mil personas y tal... Fue de los peores... Ah... Sí weón... Yo no sé si la gente se enteró... Pero yo la estaba pasando como el culo todo el show... De principio a fin... Y todo por cosas... Por técnicos, sonidos... Sí... Nosotros... A ver... Uno... Hay dos cosas que siempre... Tienen que ver que uno tenga un buen show o no... Es obviamente la respuesta del público... Que en este caso... Gracias a Dios estaba linda... Y... La comodidad de uno... A la hora de estar cantando y tocando... Nosotros... O sea... En nuestro show tocamos nuestros instrumentos y todo... Entonces... Ya... La primera canción que yo tocaba... Era la batería... Cosa... Que si no me ponen bien aquí el sonido del metrónomo... O de... Lo que yo tengo que escuchar... Podría llegar a irse todo a la mierda... Y eso pasó... Gracias a Dios no se fue a la mierda... Porque tengo algo de tabla ya... Después de muchos años de estar haciendo esto... Pero fue lo más incómodo del mundo... Y claro... Yo... Soy un tipo bastante... Eh... En paz... Pero yo ese día quería mandar a la mierda... A todo el mundo... Y bueno... Me lo dijeron... Ese sería el mejor show... El anterior... El del escenario... No... El mejor... No sé... Un show que hayan dicho... Coño... Bueno... A ver... Uno que hicimos en Argentina... Yo llevo mi vida entera soñándome... Eh... Un par de venues... ¿No? Que son... Por ejemplo... Eh... El poliedro... Siempre me lo soñé... En... En Venezuela... Eh... O el Teresa Carreño... Porque eran como los dos que cuando yo era chiquito... Sonaban así... Claro... Que eran los que yo me soñaba... Porque mis papás los hacía... Eh... También... El Luna Park... En Argentina... En Argentina... Eh... Bueno... El Auditorio Nacional en México... Pero también River... ¿No? En... ¿Qué pasa? Nosotros... Eh... Como no habíamos ido a nuestro país... Por tantos años... Y como no... No parecía... Que íbamos a volver... Anytime soon... Eh... El Luna Park... Se convirtió en un poquito... Como en esa... Esa meta... Cercana... Eh... Como local... Como nuestro venue local... De toda la vida... Por más que era el poliedro realmente... O... O algún lugar en Venezuela... Claro... Pero terminó siendo el retruque... En el Luna Park... Porque bueno... Estaban pasando mucho tiempo... Y trabajando ya... Exactamente... Y desde chiquitos... Yendo a ver a mi papá tocar en el Luna Park... Si... Entonces... ¿Qué pasa? Eh... Nos lo soñábamos... Nos lo soñábamos... Hasta que... Bueno... Eh... Primero hicimos un año... Una... Un venue que se llama El Niseto... Allá... Que es extraordinario... Pero que es un lugar como de mil personas... Si... Hermoso... Porque todo el mundo va parado... Eh... Y se siente como así... Como rock... Eh... Old school... ¿Sabes? Después fuimos al Gran Rex... Que también... Muy hermoso... Porque el Gran Rex es el Gran Rex... Pero es teatro... Pero es teatro... Entonces todo el mundo es un poco más proper... Hicimos cuatro... Que fue increíble... Pero... Nosotros no soñábamos el Luna Park... Pues... Y en el momento que... Sale el Luna Park... Nosotros dijimos... Bueno... Que coño... Vamos a ver... Eh... Como lo teníamos tantas ganas... Y como estábamos... O sea... Desde tantos... Hace tantos años soñándolo... Parecía un poquito irreal... Cuando llega esta vaina... Brother... Yo te juro... Es que... El artista si está... Eh... Conectado con lo que está sintiendo... Yo te juro que nada... Nadie ni nada lo para... ¿No? Eh... Sea bueno o malo... ¿No? En este caso... Estamos tan agradecidos... Y nos había costado tanto llegar a ese Luna Park... Llegamos... Más de 14, 15 años soñándonoslo... Desde que empezamos a trabajar... Pensando incluso que hacía... 15 años antes... Lo íbamos a llenar... ¿No? Eh... Cuando estábamos ahí... A punto de salir... Que nos entregaron a nosotros... El... El cartelito que decía... Sold out... Brother... Eso fue casi como un momento espiritual... Nos hemos quebrantado... Y por eso fue todo tanto más... Emotivo... Porque... No era... Mau y Ricky lograron esto... Era... La gente que estaba ahí... Había logrado eso... Para nosotros... Y por nosotros... Y con nosotros... Entonces... Se sentía y se veía... En la cara de la gente también... Esta emoción como de... Lo logramos... ¿Sabes? Casi como de... Muy arrecho... No solo nosotros... Nuestro equipo... Sino cada una de las personas... Que estaban ahí... Era como un logro para ellos... Era un sentimiento colectivo... Muy fuerte... Hicimos tres cabrón después... Entonces... Fue muy bonito... Yo te podría decir que ese... Y el momento que toquemos... Por primera vez en Venezuela... Que me lo sueño... Y si Dios quiere... Será con esta gira... Que lo estamos haciendo... Para que sea así... Claro que sí... Por primera vez allá... Ok... ¿Cómo vamos acá? Vamos, vamos... Es que yo estoy puesto... Yo vine con una intención... Para toda la gente confundida... Que está bien antes de la primera dinámica... Díganme... Al menos... Un dato para diferenciarlos... Que no sé... Claramente... Como que uno es Mau y el otro... Ok... Eh... Rick... Mau es el guapo... Mau es el guapo... Ricky es el que tiene el pelo de los dos colores... Mau tiene el pelo rulo... Bueno... Ya va... Mau es el del bigote... Bueno... Pero si me lo afeito... Nos jodimos... Es verdad... Tienes que llevarlo más allá... Eh... Ricky tiene tatuaje... Más tatuaje... Más... Más... Mau... El de las batatas... El de las batatas... Sí... El de las batatas... Ok... Yo voy a hacer una vaina... En este momento... Que es... De buen hermano... Porque lo voy a hacer... Porque voy a... A exponer a mi hermano... Una vaina... Pero que es chévere... Mau tiene... Las batatas... Más hijas... De puta... Que han visto ustedes en su vida... Se lo juro... Se lo juro... Sendas batatas... Sendas batatas... Y te digo algo... Que la gente... Voltea y dice... Ojo... Pero es que las batatas de Mau... Las batatas de Mau... Que verga es esta... Parame a bola... Parame a bola... Parame a bola... Yo te voy a decir algo... Parame a bola... Mau no entrena sus batatas... En el sentido... Como de que... Que lo aplaudan ahorita... Porque no es... Es una vaina... Es como cuando uno nace... Con el pipí grande... O sea... Tú naces con el pipí grande... Y la gente no te puede aplaudir a ti... Tú no tuviste un carajo... Que ver con eso... Es una bendición... Eso no fue gracias a ti... Es un milagro de Dios... Yo... Uno lo recibe... Los que tenemos ese talento... No... Lo recibimos... Y lo asumimos como un milagro... Miren que... Qué vaina... Tiene que ser lo mismo... Todo esto de la patata... Lo planeaste... Para poder decirlo del huevo... El pipí mío... Entonces... Le quiero enseñar el huevo mío... No... Pero... Fuera de joda... En el podcast se puede... Sí... Sí... Si esto es un canal de televisión... No puedo sacar el huevon... Aquí en la mesa... El peso... Con el que cayó el huevo puta... No... Vieron eso... Mi huevo... Me hizo parte... Estás loca... Estás loca... No, no, no... Esto es el martillo de Thor... Mira... Pero de verdad... Les voy a enseñar... Vamos a enseñar tus patatas... Real... ¡Vamos, ya va! Subida... Subida aquí... Bueno... ¿Cómo le voy a subir ahí? A la silla... A la silla... Sí, 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 a la silla, a la silla. ¿Por qué coño? Ya está bebiendo Ricky. No, no, no. ¡Epa! No, ya va, ya va. Es que tú no has visto nada, cabrón. ¡Mano! O sea, marico, párate aquí. Para que lo vea la gente, de verdad, güero. Ok, ok, agarra. Marico, fuera de joda. Esto es una batata de tres par de cojones. ¿Pero qué eres tú? ¡Marico! ¿Viste esa verga? ¿Y qué? ¿Cuál es tu superpoder? Marico, pateaba la gente. Marico, ¿viste esa batata, güero? Messi no tiene esa batata. Messi patea más duro, pero no tiene esa batata. ¡Sorprendente! Sí, es sorprendente. ¡Guau! ¡Me toca, Ricky! Bueno. ¿Voy para allá? Con el trago número 7, me va a tener... O sea, va a estar este que... ¡No, no, no! ¡Agárenlo! Yo, este, tiene el huevo. No, si saca el huevo, lo puede hacer, pero lo voy a vender en Patreon. Se habló claro. Se habló claro. Yo no siento ese huevo. Esto va directo para OnlyFans. Directo. Chicos, ha llegado el momento de hacer la primera dinámica... ¡Ja, ja, ja! Y apégame también. La primera dinámica del programa. Ajá. A ver. Mago y Ricky, yo sé que ustedes se fueron de Venezuela como a los 8, más o menos. Sí. 8 él y yo, 11. 11 y 8. O sea, todavía no habían podido tener... Desarrollar. ...un encuentro cercano con el anís. Exacto. Con el anís. Ah, claro. O sea, ustedes no son aniceros. Todavía no habían podido tener... Bueno, tenían 11. No creían que en los 11 estabas viviendo anís. No, no, no. Nada. A los 11 no hacía mucho. Tú no son aniceros. Odio el anís. No, pero yo le echo bola. Vamos a dejárselo al azar. Vamos a hacer el anisazo. Por que sea, el anís en muro. Buena anís. Buena anís, hermano. Déjate llevar. Odio el anís. No, está bien. Déjate llevar. ¿Qué pasa? Antes de cagar en cualquier cosa acá. Hay tres shots en la mesa. Dos tienen anís. Uno tiene agua. Los vamos a agarrar al azar. Al azar. Ustedes agarran primero. Hagan lo que quieran. No lo pueden oler porque sería muy obvio. No lo pueden oler. Agarran el que quieran. Yo agarro de último. Los vamos a tomar los tres al mismo tiempo. Y el que arrugue la cara bebe doble. Oy, coño de tu madre. Esto está cabrón. ¡Ay, qué programa! Te lo juro. O sea, yo amo estar aquí. Estoy pasándola muy bien. ¿Yo puedo elegir primero? Yo también. Es el mismo tiempo, es el mismo tiempo. Ok, dale, pues. Pero pueden elegir el que quieran. No lo pueden oler y nos los tomamos al mismo tiempo. Yo siento que... Ya va, ya va, ya va. Yo voy primero. El del medio. Coño de tu madre. Gracias, Miguel Moro. ¿Ya te lo tomás? No, no, no. Lo tomé. Quise olerlo y no lo logré. Ok. Ok, pongámoslo aquí enfrente. El carrujo de la cara bebe doble. ¿Cuál? ¿Tú trianizas a Miguel Moro? Estuvo chévere. Te digo que... Al final del... Yo creo que no robó la cara, lo hizo bien. Lo hizo muy bien. Bueno. ¿Tú viste agua? ¿Cuál viste? No, agüita. Yo fui... Water. ¿Tú viste water? Papi, yo te voy a decir algo. Dios me ama. Dios me ama. Sí, sin duda. ¿Se puede arrogar la cara ya o todavía no? Sí, no, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya pasó el momento. Tú de puta madre, te digo. No, pero... Es más dulce de lo que había anticipado. Pero nunca habías probado la anija en tu vida. Sí. Sí, sí. Eso, mira, con hielito. Pero como la primera vez, siempre. Hielito y bebía un limoncito. Con Gector y papá. Mira, Messi, tú le vuelves a decir a Mau que el que está en el centro es el agua. Pero ¿cómo coño? Ella no me dijo nada. Él. Es Messi. Ah. Messi no me dijo nada. Te doy mi palabra. ¿Qué estás traiendo? Mau, pero cuando tú te... ¿Tequeño? Sí, traemos los tequeños. ¡Guau! Marico, hay tequeños. Porque no se siente claro. Y aquí viene todo, muchachos. Tequeños las tías, aparte. Los mejores tequeños del universo. Ok, necesito... ¿Tenemos pastillitas o no tenemos pastillitas, o no? Es riquísimo. Es riquísimo. Yo tengo un problema. Espérate. No, es que enrique, si come queso... Yo soy intolerante a la lactosa, o no. Y no queremos ese programa aquí hoy. No, claro, te vas a terminar cayendo a pedo. No. No, no, eso no me pasa. Mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Me tengo que... Te cargas encima. Bueno, si logró... Si logró... Ay, pues mira, le vas a dar... Normalmente el hijo... Dale la pastillita. Dale la pastillita. Yo te puedo creer. Es el más drogadicto que se ha hecho en este programa. Papi, peluche. Dale, peluche. Dale, peluche. Peluche, tráete una cuchara y un yesquero. Y una lata. Tomarse una pastilla con whisky está chévere, ¿no? Y de una, y de una. Que la pastilla o el tequeño. No sé qué estás haciendo. No sé cuál es el orden de lo que hiciste. No, no, no. La pastilla y después el tequeño. Eso te hace como una cama de enzimas que te permite digerir el queso. ¡Guau! Hablando de queso. No estabas equivocado con lo de... No estabas equivocado con lo del tequeño. No, vale. Son unos tequeños. Tequeño. Te ayuda un poco con esta... Mira, está increíble. Tequeño las tías. Ah, cortesía de tequeños las tías. Una pregunta, porque lo más importante del tequeño que es... Yo te juro que están increíbles tequeños las tías. Cinco mil más. Yo te digo, hubiese dicho veinte. ¿Verdad? Me lo pueden decir muy barato, coño. ¿Verdad? Ustedes tienen billetes. ¡Qué ruchera! Mira, escúchame. ¿Está? Está alucinante. Marica, yo le voy a regalar un tequeño a alguien. ¿Quién quiere un tequeño? ¡Próbalo, próbalo, próbalo! Queda menos para uno, ¿no? Decime. Marica, hasta un palo. Las tías son muy ricos. ¿Sí o no? No. Mira, ¿viste? Ay, coño. Lo más importante del tequeño es el queso. En colaboración con Tequeños las tías, que es lo más loco que han hecho por queso. Wow. ¿Sabes lo que significa? Es tipo manejar a Orlando por veinte minutos y volver. Así mismo. Te lanzaste una y de vuelta a Orlando por... Sí. Ocho horas de carretera. Veinte minutos, digamos, no es que por veinte minutos es como que es lo que uno quisiera que durara la acuación, ¿no? Pero a veces pasa. Pero veinte minutos, ¿quién eres tú? No, no, veinte minutos no. Veinte minutos yo incluyo a la manejada de Orlando. La estacionada. La estacionada. No. La saludada. Una manejadita de Orlando y de regreso el mismo día. O sea, tipo, arrancar siete de la noche, llegar ahí a las once y estar llegando, amaneciendo la casa, sí. Puede ser. Hablando de Orlando, yo también fui para Orlando por... Guadamor. Guadamor al queso. Yo también fui para Orlando y me acuerdo perfecto que era porque Ricky iba para Orlando y mis papás me dijeron, Mau, verga, me acuerdo perfecto. Ok, estaba Ricky en una relación que a la familia no le encantaba demasiado, ¿verdad? Y Ricky decide que va a ir para Orlando con esta persona y mis papás secretamente... Ya yo subí los pies en la mesa, marido, ¿qué coño es esto? Y me dicen, Mau, acompáñalo. Y me decía, verga, yo no quiero ir, no quiero ir. Yo de estar ahí de violinista, no, no quiero ir. O sea, me encanta, pagamos todo. Verga, papá, caché, me gustó esa, pero no. O sea, gracias. Verga, salgo del cuarto de mi... Estábamos en la finca que en su momento teníamos. Salgo del cuarto de ese y justo estaba en la casa una persona, una muchacha que era muy guapa. Muy, muy guapa. Y de casualidad dice, no, que va a Disney ese fin de semana. Y yo... Ahora le pareció tremenda idea venir a Disney. Me volví y regresé al cuarto de mis papás y dije... Deposita. Está bien. Deposita. Sí, sí, sí. Porque aparte lo paró, lo paró. Entonces dije, está bien, voy, por Ricky. Entonces por Ricky dice, palo, chico. No seas así. Ya uno se sabe que uno está prendido cuando suena la campana y uno empieza, bien, ve, ve, vamos, vamos. Uno antes la sufría. Pero con los pequeños. No. Tú puedes, tú puedes. Entrégate. Ahora entrégate. Yo te quería... Yo te quería... Tiene tremendo rango, güey. Bueno, maripo. ¿Te puedo decir una vaina? Que vuelas por Fibalo, ¿verdad? Yo, yo, yo... Sí, muy arriba. ¿Te puedo decir una cosa? Que no te había dicho antes. Es muy, es muy inteligente, muy clever, muy astuto el nombre de tu podcast. Porque tiene sentido. Y como que suena como entregados, pero es entregrados. La rechera que me da cuando me dice, coño, me encanta entre tragos. Coño, bueno, entre tragos, bueno. Una rechera. Cuando a mí me dicen Mau o Piso 21. Tú la pasas con la. Tú vas a ver. El titular, el clip viral que va a salir de acá va a ser. Viral en Argentina y en Venezuela. A ver. Mau y Ricky hablan mal de la voz. En el programa Entre Tragos de Miguel Ángel Rundón. Típico. Típico. Eso es lo que viene. Ok, chicos, ha llegado el momento de jugar. Yo nunca. Ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? Sí. Ya, no hay que pasar. Por favor, no me digas que uno tiene que ver. De aquí, pero un poquito, no. Pondo blanco. O sea, si te ha pasado, bebe. ¿Sabes, te digo algo? Coño es la madre. Qué buena idea. Gracias. Papi. Tú estás entregado, ¿no? Papi, yo estoy entregado. Mira como ya está cubriendo el whiskycito. Papi, dime que esto no es. Esto es lo más venezolano. Esto no es piñata para el coño de su madre. O sea, los papás de uno, cuando uno estaba en la piñata, le llegaba el coño y le doblaba aquí una servilletica. Esto es tu papá. Marino, si tu papá no se toma los whisky así, apuro. ¿Sabes qué me dijo papi? La última vez. ¿Sabes lo que me dijo papi? ¿Sabes lo que me dijo papi? La última vez que me vio bebiendo whisky el domingo. Muy cercano, ¿no? Pero ok. Me dijo, porque es que celebramos el cumpleaños de mi mamá y vinimos todos los primos, éramos y le dice, yo quiero empezar a volver a beber whisky. No sé a dónde iba el cuento. Pero, o sea... Mojona. O sea, mi papá quiere empezar a volver a beber whisky. Entonces... Era algo de la servilleta. Era algo de la servilleta que te estaba llevando para allá. Así que tú me estás jodiendo que yo termino ahí. No, yo tenía la servilleta... La servilleta estaba en el vaso. Salud, vale. Salud para envolver whisky con servilleta. Como si uno fuese Henry Ramos a Louvre. Claro que sí. Yo nunca voy a jugar, yo nunca, muchachos. Ligerito, ligerito, ligerito. Yo nunca he hecho un trigo. ¿Qué? ¿Hay que beber si sí o hay que beber si no? No, entonces no bebas. No, entonces no bebas. Si no has hecho el trigo, no bebes. Si no has hecho el trigo. Ya va, ¿cómo es? Si no... Silva, si las cosas que yo voy a decir las has hecho, tienes que beber, no importa que yo diga nada. Ok, ya. ¿Has hecho el trigo, bebes? Ok. Bueno, depende de qué tal, porque yo he hecho muchas colaboraciones musicales. No, 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 no. Yo nunca le he tapado una mentira a mi hermano. Sí, o sea, si lo... Espera. Beba y bebe, si lo has hecho. Esto lo has hecho. Yo nunca he hecho un concierto con unos traguitos de más. Yo nunca le he echado los perros a una entrevistadora después de la entrevista. Yo nunca he sido protagonista de un titular de prensa malintencionado. Yo nunca me he tirado un peito en un estudio de grabación. Después del pequeño, ¡ojo! Pero me da pastilla, papi. Estoy cuidado. Yo no necesito pastilla, mi cuerpo lo asimila muy bien. Yo nunca he pasado más de dos días sin bañarme. Dos días, te lo juro que no sé. Bueno, por lo menos el huevo te la va ahí. Sí, bueno. Mira, yo tengo la explicación. Yo, de camping, uno se lava las partes. ¿Ves? Yo de camping, por ejemplo, ahí ya me perdiste. Yo no voy acá. Coño, ¿no has estado más de dos días en la casa sin salir? En pandemia, en el COVID. Tuviste una semana en la casa, te bañabas todos los días. Yo tenía noviecita nuevo. Nueva. Ah, tenías noviecito durante el COVID. Mi esposa era mi noviecita en ese momento. Claro, ese huevo tenía que estar... Sí, es prime. Tenía que estar, papi. Es que nosotros vivimos nuestros primeros meses de noviazgo en la pandemia. Claro, no, no, no. Entonces esa verga... Esa verga tenía que estar... ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi esa verga, papi! Claro, esa verga tenía que estar... Claro, claro, claro. Sí, brillante. Ok, yo nunca... Brillante. Yo nunca me he hecho más de tres pajas en un mismo día. Tú sabes que yo tenía un problema con eso. No con lo de hacerme mucho las pajas, pero es que yo sentía... Pero se nota, se nota, marica. Yo nunca hablaría de esta verga. Fuera de joda. Yo sentía que si uno... Y esto es un problema. O sea, claramente yo tenía un problema que vino mi esposa a curarme. Pero... Es la verdad. Yo tenía... Yo sentía que si uno se hacía la paja, era un loser, huevo. O sea, yo... Entonces para mí era... Yo tenía que buscar a una mujer. Entonces yo era como que... Como que adicto a eso, huevo. Acá. ¿A la paja? A culiaba. No, al sexo, marico. Entonces para mí era... Era... Mira, confesiones. Yo nunca en mi vida he dicho esa verga, huevo. Te lo juro. Una tapa de tu vida. Esto podría convertirse en una vaina como súper... ¿Sí? No, es que te voy a poner el chimbo. Claro, entonces yo sentía que yo era adicto al sexo, que yo no me podía dormir sin... Sin... O sea, tú eras como la Vladimir, pero en vez... O sea, ¿cuál es la Vladimir? ¿Cuál es la Vladimir? Ah, sí, sí, sí. Paja antes de dormir. Un pajazo y a dormir. Vladimir, un pajazo y a dormir. Claro, lo mío era... Do Vladimir, coño, tienes insomnio. Ahí sí, ahí yo veo. No, Vladimir es así. No, Vladimir es que... Tómate una pastilla para dormir porque no hay solución. Sí, oye, sí, ya métete melatonina a esa paja porque... No, yo... Yo... Sí, eso me pasaba. Y después... Y era porque... Yo no sé si es una vaina como cultural. Sí, cabrón. Porque es que como que... ¿Sabes como que el machismo con el que uno va creciendo es como... Sí, 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 sí. Mientras más cojo, más macho soy. Exacto. Y eso me pasaba a mí un poquito. No, yo sí era bien bajizo. Sí. Yo te digo que yo no tanto, pero digo... Bueno, yo nunca... Yo nunca he cantado en una iglesia. Sí, yo sí. Yo también. ¿Cómo? Ahí viene ahorita otra vela. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, claro. Apercabas arriba, vas lanzando ahí varios tonitos. Yo tengo un rango. Papi, al observando allá arriba. Es que es mi inspiración. Yo solo sé cantar como observando. O sea, yo canto en Metallica y observando. Y observando. Tú sabes que observando y florentino... Tú sabes que Maui Ricky es Maui Ricky porque antes existió Servando y Florentino. Me ima. Yo te lo juro. Nosotros somos un dúo porque nosotros desde chiquitos soñábamos con ser como Servando y Florentino. Yo a esos tipos los amo. Y te digo la verdad, son de las inspiraciones más arrechas que tenemos nosotros como artistas. Son esos dos hermanos venezolanos. Y te digo, aparte de mi padre, sin duda son de los primeros. ¿De los primeros? Sí, son de los primeros como inspiración que hemos tenido Ricky y yo. Son increíbles. Y aparte es tipazo. No, los papos. Esto yo también en el programa. Digamos. ¿Quién bebe más? ¿Servando o yo? Verga, Ricky. Pero es que Servando... No, 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 imposible. Servando le mete. ¿También sabes qué pasa? Que cuando lo grabamos, lo grabamos en casa Servando. Entonces si yo estaba, dame lo que sea que mi cama está a tres metros. ¿Tú sabes? Papi. Eso no es justo. Yo de aquí tengo otro compromiso. Entonces voy a irme de aquí. No, tú te vas a ir a vivir en ese cumpleaños que tienes por ahí. Ok, yo nunca le he echado los perros a una miembro de la banda de la iglesia. ¿Ve, huevón? No, no, tampoco. Yo era muy niño, yo era muy niño. Yo también era niño. Nunca he gosteado a alguien. ¿Gosteado? Gosteado. Le he hecho goste en algo así. Normal. Con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto. Déjame decirles algo. No quiero más. Pero no tienes opción. Yo sé que no tienes opción. Yo sé que no tienes opción. Yo te traje este programa. Que fue, por cierto. Cuando dice yo lo traje este programa es porque literalmente yo lo traje. Nosotros hablamos por DM. Yo te escribí y te dije, brother, coño, qué cagada, qué tal. Mau, no bebe, verga, tal. Pero igual lo traigo. ¿A dónde iba? A que, a que, a te traje para, para... Hoy es el día, Mau. Hoy es el día, Mau. A ver, a ver, a ver, yo no estoy hablando de porque me voy a emborrachar. Es porque la verdad, o sea, me estoy empalagando a la verga. Bueno, güey, vamos con el tequila solo ahora. No, 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 no. Escúchame, escúchame. Tengo que decir, a ver, yo tenía muchas ganas de venir para acá, ¿no? Pero, coño, lo cierto es, es que yo pensé que este era un lugar, un espacio. Yo pensé que este era un espacio donde uno podía... Sano. Sí, ¿no? O donde uno podía conversar y decir cómo uno se sentía. Yo quiero decirlo únicamente. No quiero más. Así que, si a ustedes les parece bien, ¿no? No voy a parar, ¿no? Pero digo, yo espero que ustedes me reciban con muchísimo amor ese comentario. En vez de ser una mierda, como mi hermano, ¿ok? Y por lo menos, díganme a los sentimientos. ¡Te acertamos tal y como eres, Mau! Te aceptamos tal y como eres. Es que, Mau, este es un lugar seguro. Siéntete bien de decir las cosas que sientes. ¡Hey, salud por eso, muchachos! De verdad, salud. Por eso, muchachos. Yo nunca he sido infiel. Espérate. Si uno lo toma, es que nunca he sido infiel. No, que ha sido. En algún momento de tu vida. No ayer. En cualquier momento de tu vida. Nunca. Nunca en la vida. Bueno, hablando del tema, tenemos una canción que se llama Vas a destrozarme. Acaba de salir. Habla sobre infidelidades. Marico, ¿sabes qué es lo peor? Si quieres escuchar... Si quieres escuchar una canción que habla sobre algo que me pasó hace varios años... Es la verdad. Salud. No, 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 no. No puede haber jodas. Es un plug. Si es un plug. Pero... Cortesía de romper hoy. No, mentira. Lo quería meter. Quería cobrar ahí. Quería cobrar ahí. Es una canción que sí habla de la infidelidad. Eso, eso. Mierda. A esto se siente. No, yo la verdad, eso me pasa hasta cuando estoy tomando aguita, o sea que, y es una canción extraordinaria, Ricky, si yo te voy a decir una verga, si es que es que te emborraches por primera vez, huevón. Papi, si tú logras esta verga, tú te mereces un premio. No, no, viene, vamos a hacerlo. Yo te voy a jular y eso no ha pasado. ¿Tú crees que no te vas a emborrachar, huevón? Yo nunca le he dicho... Yo nunca le he dicho a mis padres que estoy en un sitio cuando en realidad estoy en otro sitio. Bueno, vamos a beber. Espérate, déjame, yo no me doy el diseño. No, pero bájalo, bájalo con la margarita. Cuando yo estaba con mi chica, por primera vez, o sea, con mi esposa, yo me escapé a un viaje a Cancún y a Los Ángeles, y yo le dije a mi mamá que yo estaba en un retiro... Retiro sexual, el que estaba metido. Espiritual. Espiritual. Sí, niño. Y ojo, tenía 27 años, o sea, y uno sigue, y uno sigue. ¿Por qué pasa eso con las madres latinas, huevón? O sea, la madre venezolana o la mía, o sea, la mía. Pero yo siento que hasta... yo tengo 32 ahora y todavía es que... Mami, ¿puedo ir de gira? Mami, ¿puedo ir de gira? Mami, ¿puedo rascar a Mau? Dile que sí. Mami, anda. Por favor, por favor. Mami, mami. Yo nunca, yo nunca, yo nunca he tenido una maripea. ¿Cuál es maripea? ¿Cuál es eso? Ah, bueno, ok. Ya sé cuál es. Cuando mezclas el alcohol... No beba, no beba, no beba. No beba, no beba. Con la lechuga del diablo. Bueno. The devil's red. The devil's red. Dame un par de... Dame un ratico. Exacto. Yo nunca... Yo nunca he coleccionado tazos. Ay, yo tenía tazos. Yo también tenía tazos. Sí, tazos lagras. Sí, ¿cuál? ¿De qué? Marihuana, ¿cuál? Tazos. Tazos. De los Looney Tunes. Yo de todos. Yo nunca he coleccionado muñecos de leche Parmalat. Papi. Sí, papi. Tú conoces algo de mí y tú me estás haciendo beber, weón. Tú has visto ese puto video, weón. Con nueve la madre. No, no. Cualquier que diga. Yo toco batería. Yo nunca he tocado batería. No jodas. Yo nunca he tocado un instrumento de percusión. Era similar. Era similar. Acuérdate que va a haber un momento que esta verga va a sonar. Sí, marica. Te lo vas a tener que tomar todo. Te lo vas a tener que tomar todo. Te recomiendo que los traguitos que le estáis dando. Ponlo ahorita menos. Ponlo un poquito menos al vaso. Es más bonito. Guys, seamos honestos, marica. Esto ha sido un balde dos veces. Vas a tener tres. Y vas a tener que mear más que nosotros, pero te estás rascando menos. ¿Cómo funciona? Hay menos alcohol en tu trago que... Pero hay mucha azúcar. Eso puede ser, pero... El azúcar... Bueno, estás hyper, cabrón. Estás ahí, es activo. Yo nunca he sido cancelado de retruque por culpa de un cocodrilo. What? Ay, coño de la madre. Eres tú el único. No, no, no. No, no. Voy a tomarte, Diego. ¿Por qué? Porque aunque yo estaba dormido en mi puta casa, cuando tú hiciste esa mierda, igual me cancelaron. Porque estoy amarrado a vos. Así que... Yo no hice... Yo no... ¿Tú estás bebiendo, weón? Verdad. Yo ni conozco a Lele Pons. Sí, pues sí. Lele estaba con un cocodrilo en su piscina, weón. Y yo llegué. Estábamos... Lele estaba con el cocodrilo en la piscina. Yo llego con mi chica, con su hermana, y Guayna estaba ahí también. Y caímos todos, weón. Mi chica, yo, Guayna, y Lele. El cocodrilo claramente tenía la boca amarrada, porque si no, el cocodrilo te come, ¿no? Pero la gente... Era una amiga, weón. Ok, la gente que vive en Miami entiende. Aquí hay cocodrilos en todos lados, weón. Es verdad. El cocodrilo en la calle, el cocodrilo en la piscina, el cocodrilo... O sea, tú sales de tu casa y te podés encontrar con un cocodrilo. Yo ahorita fue en CBS y me había atendido un cocodrilo. Aquí hay cocodrilos en todos lados. Lo de la boca, lo del tirro en la boca... O sea, cabrón, es como que te pongan un tirro en la boca a ti. No es un gran problema, weón. O sea... Sigue movilizando y toda la vaina. Me van a volver a cancelar, ¿no? Sí, ya, 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 déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Va, pero es que... Volvamos a la voz, volvamos a la voz. No, real, real. Había una persona que estaba con Lele que ella vive con estos cocodrilos y ella trajo el cocodrilo para acá. Vive porque los rescata. Los rescata, ella rescaca, 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 cocodrilos y los lleva a su casa. Ahí alguien anda batiendo una... Es la margarita de mago que viene ahorita. Ok, último. O sea, el cuento se lo dejo para después. Yo nunca he sido pillado por la policía teniendo relaciones en público. Coño de tu madre, chico. No, pero bebe ya, hermano. ¿Tú no? Yo no. Pero yo en un carro, yo no sé si cuenta como público. En un carro, yo no en un carro. Me pasó en un carro, a mí tampoco. Dentro de un carro cuenta, no. Yo estoy en privado en mi carro. Es verdad. En un parque público, pero privado. Dentro de un carro, yo estoy en la privacidad de hacer pipí en una botella. Sí, yo también. Tener sexo, sacarme los mocos. ¿Por qué? Porque estoy en mi carro dentro, en mi espacio privado. No, la paja no. No sé si la paja. No lleguemos hasta la paja. Esta es la paja. Sí, eso es como... No puedes decir ahorita en un avión, no puedes hacerte la paja. No, esa es la albiscrespo. Esa es la albiscrespo. Esa es la que llaman el albiscrespo. Sí, no. Que te hace la paja, pero suavemente. Es mentira. Fácil. Qué fácil eso. La puso fácil. Fácil. Vamos a jugar Bebida a Muerte. Ok. Coño de la madre. ¿Por qué todo tiene que ver con eso? Marico, porque es el programa. Está gratis. Cambia el tema. Vente, tráeme ese botón porque vamos a jugar Bebida a Muerte. ¿Cómo funciona Bebida a Muerte? Yo les voy a hacer preguntas. El primero que responde... El primero que toque, perdón... Responde. Lo pueden poner aquí en la página donde quieran. El primero que toque responde. Si responde bien... ¿Es Alberto? Es Alberto. Es Alberto. Madre mía. Vale. Tú vas para poder, Albertico. ¿Qué peso vale? Lo peor es que sí parece... ¿Tú sabes cómo la Mona Lisa? La Mona Lisa. ¿Viste? ¿Sabes cómo la Mona Lisa? Que cuando tú miras de cualquier ángulo te está mirando. Está pasándome lo mismo. Se te advirtió, Mau. Se te advirtió. Se te advirtió. Se te advirtió. Se te advirtió. Mira, lo mío es fácil. Vamos, Mau. El tómago no respira por la nariz. Ánsate esa mierda. Dale, dale, dale. Ey, verga. Bien, Mau. Toma, toma. El otro más bajito. Antes de empezar este juego... Yo sé que... Es que estoy tratando... Tengo dos horas con este mismo vaso y acabo de hacer dos grandes shots. Y mira... Está a punto de terminar, Mau. Toma, toma. No, pero termina, pero termina, pero que se lo termine. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, yo estaba en este... Este culito no juega. Todos los culitos cuesta ese. Mira, esa da risa. Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo, ok. Vamos entonces a hacerlo rápido, ok. Bebida o muerte, bebida o muerte. El primero que toque es el que responde, ok. Si responde correctamente, esa persona que tocó no bebe, bebe el otro. Ok. Se tiene que enfrentar a cada uno. El primero que toque... Es el que rebonda. Entonces, yo me quitaste la mano para ponerse la to... Voy. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hermano? Vale, Mau. El 21 de noviembre. Bebe, mariposa. Yeah. No. No. No soy zurdo, eh. Signo Zodiac, ¿qué es tu hermano? El es Leo. Beme, mariposa. Sí. Dale, Mau. Sí. Y si ninguno toca, bebe los dos, importante Cuento de la ex más tóxica que ya tenga su hermano Yo no tengo un cuento No, pero de él, es un cuento de él Sí, no tengo La tóxica, no, no lo tengo Entonces bebe tú, que tocaste primero Bebe tú, bebe tú, claro que sí, seguimos, seguimos ¿Quién se tira los peores peos? Ricky Porque es intolerante a la lactosa, claro que sí, bebe Ricky No, no, yo me tomo una pastilla para... Ajá, pero no, te la tomaste, te lanzaste un facilista, peorrera No, no, no me siento relacionado con eso ¿Quién da los peores regalos de cumpleaños? Yo ¿Qué coño de tu madre? ¿Qué coño de tu madre? Pero si yo me gasto los cobres dando buenos regalos, Mayim Bebe Sí, Ricky, tengo que confesar que Ricky da extraordinario regalos ¿Quién de los dos es el más cifrino? El Ricky ¿Estás de acuerdo con eso? Bebe, bebe, bebe porque sí, bebe porque sí Bien ¿Cuál de los dos se ha hecho los peores cortes de cabello? Ma'o Bebe, ma'o Esto es ya una cuestión de convenio personal Me vi pero en desacuerdo ¿Quién de los dos es el más llorón? Ma'o Yo El otro es ma'o ¿Quién de los dos es el más competitivo? Yo, ma'o ¿Cuál de los dos es el más picado? Ricky Y yo soy más picado que tú Tú no has picado Tú no quisías Entré, entregués Entrégate ¿Cuál de los dos Gasta más plata, Mayim es más pendeja? Yo, Ricky Bebe, 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 bebe. Pero el pendejo es... Es lo más huevo que he comprado. Es lo más raro que he comprado yo. Este es extraordinario. Una máscara de las de COVID, ¿no? Que le costó un ojo de la cara, pero es que no sé cómo explicarte lo que le costó. No lo voy a decir porque es horrible decirlo también. Pero, cuando yo te digo que es de las mañanas más caras que yo siento que alguien en su vida la ha comprado, y era una cara, y era una máscara de Chrome Hearts, ¿no? Una mascarilla que decía Supreme. Era una cara que era muy arrecha, pero era incómoda y uno no podía respirar nada porque encima tenía un parche, la máscara. Marico, es que me pasó por huevón. Yo llegué a la tienda, ¿no? Y me iba a comprar unos arcillos, ¿no? Yo tenía unos arcillos de plata de Chrome Hearts y yo los quería de oro, ¿no? Y yo llego, cuando me dicen, mira, es que solamente... Yo tengo cuatro huequitos, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo solo tengo... Entonces yo digo... Se fue mi tío Tulio. Solamente hay dos, ¿no? No hay cuatro igualitos. Yo quería cuatro igualitos. Y dije, ah, bueno, ¿qué tal? Yo dije, papi, pero... Cómprame la... Cómprame la máscara de... Cómprame la máscara que está en la entrada y le entregó la tarjeta de crédito, ¿no? Yo estaba recién con mi jeva, pues. Y yo... Pero, por lo menos, la máscara... Yo dije, coño, si el salsillito costaba... No sé. X. Dos dólares. Dije, la máscara va a costar... Punto cinco. Claro. Punto dos, ¿no? No. Marico, cuando yo de repente... Pasa así... No pasa nada... Y me tragan... Me entregan ya la vaina para firmar con la tarjeta ya pasada... Y yo ya había hecho... Se respira, se respira bien. Sí, 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 está bueno. Esto es tipo... Marzo 2020. O sea... Tipo... Si ya te probaste esa verga, no hay manera que tú le hagas... No, papi, ¿sabes qué? La voy a devolver. No, nadie sabía qué coño era el COVID. Se quedaba prensado en la tela... Forever. O que coño no lo digan a poder volver a vender. ¿No? Entonces yo... Y ahí había hecho... Se ve cool, ¿no? Se ve buena. Y el tipo llegó así con la vaina... Y voy a firmar yo, huevón. Y yo acababa de dar... Una pierna, huevón. ¿Cuánto, cuánto, más? ¿Cuánto, Ricky? ¿Cuánto? Marzo, di. Yo para... Debería reducir la cantidad de... ¿Cuánto, Ricky? ¿Cuánto? Dime cuánto, dime cuánto. Dime, dime. Dime, dime. Es que es una máscara, marica. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Una máscara. Una máscara de COVID esa... Ajá, era muy bonita. Era muy chiste. 1.500 dólares. Ajá. Pagué 1.500 dólares por una puta máscara que aparte... A los dos meses dejé un avión. ¡Salud! ¡Salud! ¡Terminamos yo nunca! ¡No, mentira! ¿Qué es esto? Venía fuerte. Voy a hacer... Terminamos bien muerto. No. Ya. Ya va. Ya va. Ya va. Deja que... ¿Qué vas a hacer tú? No, que voy a ayudar... Que tú no sabías que costaba eso. Tu mamá audíces esa vaina. Porque es que te digo algo. Donde tú cometas ese error... No, 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 no. A propósito... Yo te coño a hacer. No hay manera que yo pudiese comprar una máscara a ese precio. ¿Milky? ¿Milky? ¿Qué es Milky? 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 Ya la vaina más pendeja con esta Milky. Milky me va a salir lavar esta mierda. Chicos, vamos a hacer... Antes de hacer pipí. Rápidamente. Me estoy meando. No, esto va a ser rápido. Porque va a ser nada más y nada menos que la primera pregunta SHOT. ¡Claro que sí! Ok, la primera pregunta SHOT casualmente va únicamente dirigida para el caballero Ricky Montaner. Únicamente Ricky. Ah, ¿yo? Si tú respondes, pero lo que tú vayas a hacer, lo hacemos los tres. Si tú respondes, no pasa nada. Si tú no respondes, bebemos. Señor Padre. ¡Ricky Montaner! Artista para el que hayan trabajado escribiendo canciones o produciendo. Con el cual más nunca volverían a trabajar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vamos a esperar. Sí, va a beber. Sí, va a beber. Va a beber, yo estoy medio rascado. No me la dejaste cortada. Ricky Montaner. Estoy tratando de pensar en la peor persona. No le soples, no le soples, no le soples, no le soples. No, porque es tu pregunta. No, yo tengo una idea de qué podría ser o no. Es que podría tener alguien que me trae. No, no respondas, pero dime aquí yo si le echo el paja. No, no te puedes echar paja. Yo iba a decir nada. Yo iba a decir que gracias a Dios, pues. Yo iba a decir que no hay mucha gente. Papi, 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 no sabéis. Pero tienes que haber uno, dos, 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 tres. Claro, claro. Bueno, y si no te acuerdas de nadie, bebemos antiucañón. No, yo te voy a decir. Yo te voy a decir. Papi, yo te voy a decir porque yo me estoy medando y yo quiero ir a hacer pipí. Pero pues me debería ir a hacer pipí, es lo mismo. Espérate, pero tú quieres que yo beba o tú quieres que yo tenga 90, ¿qué prefieres? Yo quiero que tú me cuentes con seguridad. no es que vas a llegar mañana y que marico lo que pasa es que me gusta whisky no, 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 yo tengo que ser claro porque aparte, o sea no, no, no yo voy a decirlo no, 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 es que te lo juro que no me ha venido no he pensado en nadie pero estoy seguro estoy seguro que hay alguien Ricardo Montoya mi papá el único que me lo va a perdonar la mejor manera de salirse de esa sería decir eso papi va a salir una buena pregunta eh no, 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 no no, no cuenta tu papá nadie que tenga el apellido Montaner en ningún lado yo, yo responde y puedes hacer pipí o bebe y vas a hacer pipí, es la que tú quieras bebe, bebe, bebe bebe, bebe te voy a joder Yo prefiero que yo vea o me prefiero que yo vea el nombre Porque si te digo el nombre, capaz de estar en el móvil Quiero que conversemos A que me diga quién es tan pesante Fica derecha o izquierda Fica derecha o izquierda Está bien, levanta, pues, lo voy a dejar de batir Lo voy a dejar de batir, lo voy a dejar de batir Fica derecha o izquierda Yo sé quién ha sido una sola Antes de trabajar Uy, soltillo, está delicado Bien delicado No, no, no Coño, no es mal Ándase pipí, Ricky Ándase pipí también Primer pipí breve Bueno, volvimos el pipí breve que al parecer de nuevo Pueden aplaudir de nuevo en esta parte Por si acaso Como si nunca hubieran escuchado esta pregunta ¿Artista venezolano con el que quisieron colaborar y no la han hecho todavía? Qué buena pregunta Cervando y Florentino ¿Por qué? Porque no solo todo lo que les contamos ya Desde antes Pero, pero Dicelo otra vez Les repito No, 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 no Chicos, yo antes en la entrevista también hablé de Cervando y Florentino Que los admiramos Y son una gran inspiración para nosotros Pero Tuvimos una canción con ellos Con ellos dos Y al final nunca salió Fue una canción que hicimos Con la idea y la esperanza Ricky y yo De que se juntaran tres Duos Muy importantes Gracias a Dios De nuestro país En una sola canción Que eran Cervando y Florentino Chino y Nacho Y Mau y Ricky Tuvimos la idea Es buena reacción Y al final por cosas de la vida No salió No seas así Se te atragantó Un Nacho Salud No, mentira No No, no, real Real No, la real La real Nosotros nos llevamos Nos llevamos muy bien con todos La verdad es que nos llevamos muy bien con todos Pero en ese momento Si es verdad Que todo el mundo había grabado Pero en ese momento pues Nacho no había grabado Y había cosas que él decía Que capaz Se iban a interponer Que si la disquera Que no iba a decir que sí Que si no sé qué Y yo decía Graba Y ya después yo me encargo De que mi disquera Se encargue con tu disquera De solucionar el pego Y Era una gran canción Bueno, pero la sacamos con Carlos Vives Que es una canción Que nos gusta mucho Que hicimos juntos Y que fue espectacular También un sueño Ojo También un sueño O sea, Carlos Vives O sea, me lo soñaba también Pero la canción Cuando la escribimos Fue Coda, mandemos esta vaina Chino Y Nacho ya hace Una vaina venezolana Muy cabrón No, hay que hacer eso Hay que hacerla Hay que hacerla En el futuro Si Dios quiere No creo que Nacho Quiera colaborar después de De la tos ¿Qué hiciste? Pero No, mentira O sea Fuera de jugada Si son Yo aquí aguantándome Todos los chistes de Chino Aguantados Aquí en la garganta No, marica Chino yo lo amo Chino es la verdad Chino es mi hermano Yo hice música con Chino Con Chino hicimos cariño mío Ha sido una experiencia hermosa Estoy contento Y feliz Y orgulloso De que esté de regreso a la música Porque Chino es un Un tipo que no solamente sé Que ama Lo que hace Y ama cantar y tal Pero el pana pues Coño Siempre con nosotros ha sido Salud por Chino Dale Salud por el Chino Siempre Siempre Lo quiero mucho Chino Ya yo no creo que tú No vas a venir entre grados Pero Pero igual No sé No sería apropiado No sería apropiado No sería apropiado Yo mismo lo estoy diciendo No sería apropiado Y me estará chido entre grados Bueno No Felicidad No sería apropiado No sería apropiado Ella llega aquí Y parte saberlo Es verdad Ok Chicos Antes de la siguiente dinámica Y avanzar con el programa Una pregunta importante Porque es una pregunta Que habla mucho acerca De los anhelos personales De cada uno de ustedes Que han viajado muchísimo Por el mundo Y creo que han tenido la suerte De conocer en muchas partes Del mundo Y de vivir en muchas partes Del mundo Nosotros cuando viajamos Por el mundo Utilizamos a Viajes Humboldt La mejor agencia de viajes De Venezuela Y del universo Planeando tus rutas Te ayudan con todo Lo que necesites Cortesía a Viajes Humboldt Un destino del mundo Que quieran conocer Y no conozcan todavía Vale Vale Yo diría que Bueno, Japón Yo conozco a Japón Y es extraordinario Yo no Australia ¿Australia? ¿Por qué Australia, Mau? Mira No sé No, mentira Porque siempre me ha gustado Yo soy fan De la naturaleza Tiene la parte Medio negativa De que todo ahí Te puede matar ¿No? O sea Muy venenoso todo Pero sí Siempre me lo he soñado Eso Y Nueva Zelanda Que aparte Pues todo es por ahí De hecho Podríamos ir a Bali Nueva Zelanda Australia ¿Aí te llevas a Viajes Humboldt? Claro que sí, hermano Después me pasas ese dato Chicos, llegó el momento De jugar Coger, cazar y matar Me gusta ¿Saben cómo funciona, no? Claro que lo sé Claro que lo sé Tom Warwick Hill Tres opciones Tres cosas que hacer Ok, empezamos a saber ¿Has visto el Coger, cazar y matar De Tom Holland? No ¿Qué le pusieron? De Spiderman Ah, le pusieron ¿Cuál es Spiderman? Ah, los otros Spiderman Le pusieron En la alfombra roja De algo de Disney Imagínate No pueden hablar de eso No mataron Todos los otros demás Los otros Avengers Super respetuosos Diciendo No, no, no Este es Disney Y le preguntaron a Tom Holland No jodas No tuvo piedad Y dijo Coger, cazar y matar Así, de una ¿Y se viralizó? Así serían Tom Holland Tom Holland Sí, 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 posiblemente Ok, Coger, cazar y matar Cervando y Florentino Chino y Nacho Franco y Oscarcita Ok, Coger, cazar y matar Cazarme con Cervando y Florentino Cogerme Chino y Nacho Porque Chino está Está papeado Y matar a Oscarcita Y a Franco Por más que me caiga muy bien Franco y Oscarcita también Sí, ¿verdad? No, yo creo que fue una buena respuesta No sé si tú quieres acotar algo No, somos un dúo Ok, ok, ok Coger, cazar y matar Manuel Turizo Sebastián Yatra Camilo Ya yo sé Casarme con Camilo Digo porque es un poquito Yo como lo más Y ya familia Pues ya A la familia ¿Qué le va a hacer? Cogerme a Turizo Yo igual Y matar a Yatra Yo igual Oh Y mataría a Yatra Pero lo mataría con cariño Porque lo quiero mucho Pero está muerto Pero aparte ¿Sabes qué es lo peor? Yo sé que yo sería Esa respuesta para él también Al revés Sí, él nos mataría Porque es que te digo algo Nos la pusiste bombita Te digo por qué Porque él y nosotros Tenemos gracias a Dios Esa dinámica De matar Nos matamos Ah, son panas Se tienen la confianza Para matarse Me gustó Ahora la tercera Va a ser más jodida Todas Coger, casar y matar John the producer Tiny Richie López Puta madre Coño de tu madre Es que Richie es muy chévere Sí, vale Pero mató a Richie Porque es que Richie Es el que menos relación Tengo de los tres Aunque lo quiero mucho Y es el más inocente De los tres El que menos merece morir Pero Vamos a matarlo Pero vamos a matarlo Y me cogería Es el cumple de John hoy Hoy, ahorita Van saliendo para hacer cumple Voy para hacer cumpleaños Después ¿Me lo cojo, pues? No Sí, bueno, sí Me cojo a John Y me caso con Tiny Porque Tiny tiene más dinero ¡Listo! ¡Listo! Se me lo comento siempre Que tenga más plata Me caso Yo soy una Trophy wife Ok Coger, casar y matar Versión La voz Lali Soledad Marley No le voy a poner cojete a tu papá Ya se rascó la visita No le voy a poner cojete a tu papá El animador lo metí Lali Soledad Marley Me cojo a Lali Me caso con Soledad Y mató a Marley Marley te amo Cuño de la madre Perdón Perdón Yo RT Cuño lo mataron Sin contemplación Pero te digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien Está bien Está bien Está bien Yo estoy en paz ¡Coño! Buen momento Buen momento Buen momento Papi Pero coño Tú no aguantaste dos pedidas Cabrón No tenía nada Tenía un dedito Tenía un dedito Por el amor que me tienen Miren esta verga Papi 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 No baja Gracias Ay marico O sea Vas a seguir Cabrón No me creen Si me estoy mirando otra vez Bueno Ahorita viene un papi No falta mucho No falta mucho Y después matamos Ok ¿A qué más? ¿Todo bien? Usted es de puta madre A ver Mírala 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 Vamos a probar ¿Qué tal? ¿Se acabó el tajín? No Para que le sea más suave Tanto Tanto Y aprecio mucho Que bajó un poco Un poquito Aquí te tratamos bien Ni a ti ni a mí no bajó Porque ustedes Eso es lo que hay Aquí Es que Claro Aquí pareciera que también continuará Por todo ¿Qué arreglaste tú? ¿Qué arreglaste tú? Papi, chócala Lo mío es grasa Esto es un peo Esto es un peo Que tendré que solucionar Después de este programa ¿No? Coger, cacer y matar La Joaquín María Becerra Tini Coño de tu madre Me caso con María Me cuesta, huevón, este Este estuvo complicado Dale, lánzate Y digo que me caso con María Porque María es una tipa tan María es la verga Yo amo a María Y a Tini también es muy amiga mía Y la Joaquín Tengo menos relación con la Joaquín Mátala, mátala Con la Joaquín Tenemos menos relación Pero ha tenido Unas interacciones con nosotros Tan extraordinariamente bellas Ha tenido unas interacciones Tan chéveres con nosotros Que me las podría coger Habrá que cogerla Ahora voy a cogerla Vamos a hacerla Escucha, ¿qué vamos a hacer En esta situación hipotética De este juego? No, pánico, coño de tu madre ¿Y si estamos en desacuerdo? Válido Válido, válido Ah, bueno Hagamos una vaina de desacuerdo Como para no matar Para que haga bien con todo el mundo De bola Mau y Ricky Esto es una decisión de Mau y Ricky Que hagamos bien con todo el mundo Me explico Ok, yo me cojo I got you Yo me cojo a la Joaquín Y más a Tini Perdón, Tini Te damos con la locura, mátala Perdón Mátala tiene más confianza Buena técnica Entonces te casas con Yo a María Yo a María le tengo demasiada confianza María y yo somos muy buenos amigos Pero te digo algo Ella está con Rey Que Rey es un pana Que también quiero mucho Me cae de puta madre Así que matemos a María Pero la matamos después del River Vamos a casar y matar Eladio Carrión Justin Quiles Nicky Jam Nicky Jam Ok, mató a Eladio Carrión, Justin Quiles, Nicky Jam Mató a Nicky Dijo una hija de puta A ver qué pasa No, a Nicky lo quiero mucho Y Nicky es Nicky Ay, coño ¿Quién era Nicky Jam? Eladio Carrión Justin Quiles Justin Quiles Y Eladio Carrión Yo me cago de la risa con Eladio, marico Y también me cago de la risa con Con los tres Es la verdad Lo que vamos a matar a Yo mato a Nicky Me caso con Quiles Y le cojo a Eladio Qué rico, boón Por último Te amo, Nicky Por su conexión Ah, perdón No ha respondido, verdad No ha respondido Pensé que era conjunta esta respuesta Digamos, digamos Deidades maracuchas Por su nexo con el Zulia A ver Deidades maracuchas Lila Morillo Chiquinquirá Delgado Sasha Fitness Vamos, carajo Les cuento ya No, mentira No, mató Vanila No es por ningún deseo sexual Mató a Lila ¿A quién? ¿A quién nos cogemos? Que todo la está en público Y hablo en plural Chiquinquirá Chiquinquirá Nos cogemos y nos casamos con Chiquinquirá Oh Esto se puso más interesante con el tiempo Cuando una chica Yo escucho Nos cogemos a Chiquinquirá Carajo, sonó bien Sonó bien ¿Qué? ¿Juntas? ¿Juntas? Sí, exacto Por eso se puso más interesante Último a coger casar y matar Miami Caracas Buenos Aires Ay, coño Tu madre Tú eres un hijo de puta Mato Miami Me casó con Caracas Me casó con Caracas Porque la verdad Lo que vivimos ahorita Fue demasiado espectacular Me cojo a Buenos Aires Porque Buenos Aires es la verga Sí, estoy totalmente Y Miami me la cojo Porque se la coge todo el mundo Maravilloso Para cerrar Para cerrar Este, fíjense Este va a ser distinto Porque no es coger, casar y matar Digo, mato a Miami Mato a Miami Sí Dije, cojo Miami Pero estoy rascado, marico Ya estoy rascado Ah, no, exacto Matamos a Miami Nos cogimos a Buenos Aires Y nos casamos con Caracas Eso Sí Qué buena noche Este que viene Es coger, casar O morir por Ah Te sacrificas tú Es la mejor opción de todas Wow Y es uno que vamos a hacer En colaboración con Los Andes Foods Mejor comida venezolana En todos los Estados Unidos Y el universo Dime qué viene, por favor Viene por ahí Viene por ahí Pero antes me tienes que decidir Coger, casar O morir por Empanadas Pastelitos Mandoka Mato a la mandoka La mando a la mierda No me gusta la mandoka Marica, la verdad Perdón Perdón No me gusta la mandoka No me gusta No me gusta la mandoka No me gusta la mandoka ¿Por qué? Porque tiene anís Es perejate Es perejate Y conseguí contención Ok Es perejate Y conseguí contención Entonces era amar ¿Cómo era la verga? No, es que no lo tenías que matar Igual Era coger, casar O morir por Entonces yo creo que la menor De esas es coger Entonces yo creo que se cogen Las mandokas Por lo otro es casar Y morirte por Verga Yo no le metería un búho a la mandoka Yo no le metería un búho a la mandoka No Pero tiene la forma Si te pones a ver Y por eso Lo visualicé y todo Pero y no No Sí, sí Ok Pero pero un polvo Que es una vida entera Me cojo a la mandoka Me caso con las empanadas Perdón Y te sacrificas por Un tequeño Los pastelitos No, no, no Me caso con los pastelitos Y me sacrifico por Las empanadas Sí Te digo algo Elegiste casualmente Las tres comidas venezolanas Que menos me gustan De las tres ¿Las empanadas no te gustan? Ricky Las empanadas Sí, están bien Pero no son mis favoritas Prefiero mucho más Un arepa Un tequeño Un cachito Un cachito de jamón Un cachapa Mucho más Mucho más Bueno, tráganle unas mandokas A los muchachos Que les encantaron Otra, bueno Lo que quieran Con la gente esta De los Sunday Food Eso no Ellos son increíbles El problema es de allá De las mandokas Te tienen que dar un aumento Después de lo que te acabas de decir Que son increíbles Es verdad Es verdad ¿Cuántos más? Coño, por este Te hay que cobrarle más Porque me dijiste que cinco Era muy bajito Son 15 más Un 15 más Un 15 más De bola Un 15 más Más o menos lo que te cobra un cubano Por casarse ¿Qué es? Yo no, vale Papi Papi ¿Cómo sabes? Hermano ¿Qué necesitas? ¿El cubano para casarte O el maracucho Para que te cuadre el coyote? ¿Por qué? Porque yo no sé Epa, mira Pastelito y empanada ¿Vieron? Salsas Yo me tomé la pastilla Así que estamos bien Mira ¿Y la empanada qué es? Las pastillas duran 45 minutos Eso es pollito, papá, creo ¿Otra? ¿Cuánto llevamos? Otra Sí Bueno ¿Cómo se llama? Están calientes Papi, agarra aquí Agarra aquí, papi Vamos por ahí Ok, chicos Gracias a los AndesFoot por los pasapalos Llegó el momento de hacer otro juego en el programa Se llama El Más Probable Les voy a preguntar ¿Quién es el más probable en hacer ciertas cosas? Ustedes simplemente señalan Señalan Si la seña coincide Bebe la persona señalada Ah, bien Si la seña no coincide Bebemos todos Ok ¿Qué? Coño de la madre Se llama El Más Probable Voy a empezar ¿Quién es el más probable En perder todo su dinero En una inversión estúpida? Sol, Bebe Ricky Bebe Ricky, perfecto ¿Quién es el más probable En hacerse millonario de repente Con algo que no tiene nada que ver con la música? Mau Mau Mau, Mau es el que No bebía solo Mau Tú no tienes que beber Porque lo apuntaron los dos Coincidió ¿Sí? Ok Lo que pasa es que yo invierto ¿Por qué no me avisaste antes de beber? Yo estoy encargado No se encarga de mi dinero Mau se encarga de todo mi dinero Hemos hecho La verdad No porque Pues tenga nada que ver Pero hemos hecho Unas cosas bastante cool ¿Y las he hecho todas Mau? Sí, bastante cool ¿Con la plata? Sí Mau se encarga de dinero Sí Mau se encarga de dinero En compañías extraordinarias Ah, tú eres invertir platica Que sí ¿Alguna vez has escuchado de Teragón? No ¿De la pistolita? No, María Esa que La pistolita de masaje Madre y pues de la verga La usa cristiana horonario Y para abajo Bueno ¿Tú metiste plata en esa compañía? También los macarrones Sí ¿Tú metiste plata en esa compañía? Sí Metimos Y gurus, por ejemplo Son unos macarrones Yo solo meto la plata Yo no tengo nada que ver Que son como súper saludables Y son extraordinarios Gurus y Teragón Pero vamos a hacer un sang Una vaina Lo que sea Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Ok ¿Quién es el más probable En meterse en un peo con Disney Por algo que no tuvo que haber dicho en el reality? ¿Quién es el más probable En darse látigos En autoflagelarse Si una canción no funciona como esperaba? Vamos a beber Vamos a beber Todos comidos Oño Ricky Pero tú eres el que está ahí Coño, tóxico ¿Quién es el más probable En ser padre De cinco muchachos De aquí a 15 años? Coño, es tu madre Depende de De aquí a 15 años De aquí a 15 años Cinco muchachos Con la misma O sea, con su esposa Claro, bueno Como tú quieras Yo pensé que lo decías Por hijo de putica No, no, no No, no, no No, no, no Te digo La verdad Aunque acabo de tener el primero Y es mucho trabajo Entonces estoy considerando Bajar un poquito De lo que Yo estoy reconsiderándome Todo lo de Todo Verga Toda verga ¿Quién es el más probable En pedirle al otro Que mienta Para sacarlo de un peo? Tú quieres que yo me rasque Maricón Maricón, pero si tú eres El más mal portado No es culpa mía O sea, y a ti no hay preguntas Si no coincide la respuesta Yo bebo como ve todo el mundo Ya va Si coincide bebe todo el mundo Si no coincide bebe todo el mundo O sea, si los dos no Hemos coincidido Yo creo que más ¿Quién es el más probable En faltar a un ensayo Porque se quedó dormido? Maricón, Ricky Pero tú de verdad No te estás ayudando ¿Quién es el más probable De ir preso En algún punto de la vida? Maricón Ya va, espérate Maricón Me estoy meando Ya vamos ahí Estamos igual Estamos igual que ahorita Vamos a terminar Ella ni apunta ¿Quién es el más probable En sobrevivir A un apocalipsis zombie? Maricón 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 Terminamos el más probable Chico Terminamos el más probable Yo pensé que esto era Este era como En que la gente no se rascaba No Que la gente no se rascaba En esta verga Y yo te voy a decir algo Están buenos estos pastelitos Sí, maricón Están peleadas Los endeputas peleadas Tú me vas a perdonar Pero yo voy a ir a mear ya No, no No Un minuto por camas Hacer La segunda pregunta Son tres Joder puta Son tres Yo me estoy meando No, no, este ya Respondemos Eso es rápido Marico yo me estoy meando Te lo juro Eso es rápido Aguántalo 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 Si lo podemos hacer Aunque la segunda pregunta Solo va dirigida A Mau Montanero Lo que tú decías hacer Lo hacemos todo Si tú respondes No pasa nada Si tú no respondes Vuelves a bebé guaro Marico Voy, voy, voy Voy a responder Para Mau Cuño de su madre Marico Yo estoy rascado Aquí voy Aquí voy pa' ti Mau Por favor Mau responde De toda la familia De todo el clan Montanera Contéstalo Marico Que puede incluir cuñados Primos Tío Me estoy meando Marico Dale rápido ¿Quién es el más ladilla? De todo el clan De todo ¿Y por qué? Fastidioso Sí, sí, sí Pero digo Imprudente Impertinente No sé si quieras Que sigas escribiendo Mira, la verdad Depende 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 Valen todos Ricky es Una de las más ladillas Y no es porque está aquí Y lo digo muy en serio Ricky es muy ladilla Pero espérate Digo por qué Ricky es ladilla Porque Se está meando Le estoy meando tanto Ricky es ladilla Porque Ricky Tiene muy claro Qué es lo que quiere Siempre ¿No? Entonces eso quiere decir Que Tiene Yo me voy Soltando el Tiene menos flexibilidad Tiene menos flexibilidad A Pues coño A A ceder Con lo demás Con lo que estamos haciendo Y los demás Entonces por lo Por lo general Ricky es 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 ¿Quién más Contradice Las situaciones? ¿Válida o no válida? Si es válida Coño de tu madre Espera 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 Pero por eso pregunté ¿Cómo? O sea Porque si tú me dices ¿Quién es el más ladilla De así de estar Como un niñito Diciendo En ese caso Sería yo Mira Bien respondido Aplausos para el muchacho Ándase pipí Segundo pipí break Vámonse pipí Volvimos el segundo pipí break Muchachos ¿Cómo están? Muy bien Vamos a jugar En este momento El beat jump Porque es en colaboración Con jump ¿Recuerdan John? Esa marca venezolana Usted se paró muy chamba Era la de la suelota La de la suelota Tan claro es de John ¿Verdad? Díganos Tan claro Un zapato Tradicional venezolano En todo caso Vamos jugando Un virpom convencional Mientras vamos conversando Aplausos Si vos querés que Yo hablé de John Vos me tenés que Compartir un porcentaje De lo que no Te voy a convertir Un porcentaje De bebidas Ya ahí en los vasos Si no No, no me acuerdo Ok, trévenme la pelota Pues vamos a empezar Vamos conversando Esto es hasta que se acabe O hasta que suene la chicharra Ok 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 Pues arranquen ustedes Pues vamos hablando A ver, a ver Llénate ahí Ok Yo creo que la técnica Según el manual del virpom La partí, la partí No, es con pique Así ¿Sabes? Que tiene que picar una vez O Pica una vez Y canta Claro que sí ¿Verdad? No, pero ya va Espérate Para que tú sepas O sea Si estás haciendo El virpom americano Cabrón No hay que picar un coño Si pica De hecho Si pica Te tenéis que tomar dos No, y te digo más Si pica También El contrincante Tiene la opción De sacarlo Del brazo Claro O sea Tú lo tiras directo Si pica Lo podés sacar Te compro esas reglas Vale Dale pues Vamos a empezar Vamos a Uuuu Está bien Pregunta curiosa mía Dale pues ¿Qué tanto porcentaje de verdad? Y qué tanto porcentaje de guion Hay en ese reality? Háblenme claro Juro De real Huevo Papi Señor Jesucristo Real Todo es de verdad O sea Lo único que hay de guion Es tipo Ay Tienen la fecha libre ¿Por qué no No planeamos un viaje A Nueva York? Ok Un viaje a Nueva York Vámonos todos a Nueva York Y graban lo que pasa ¿Por qué? Eso pasó por ejemplo Con el viaje de Orlando No íbamos a ir a Orlando No Porque Pero sabíamos ¡Bien! Sabíamos Que Camieba Tenía un show En Orlando Entonces Dijimos Hey Sería cool Y Me gusta ¿Qué tanto tiene? Bravo señor Vas tú ¿No? Me cuéntame Me cuéntame Entonces Decidió O sea Nos preguntó La gente del reality Si Nos parecía Perdón Es que me concentré No La gente del reality Te estoy escuchando Si nos hicieras Y obviamente Dijimos que sí Gloria a Dios Vamos Marico Papi Yo te voy a decir algo Dale más tequila A este pajo Lo que pasa es que yo Es ateoqueño Es cerveza Antes es birra Ok Yo pasé muchos años Aquí en Miami Esto es una vaina americana Entonces pues Si de algo me siguió Ok Y no se han inventado Ni un plan Una vaina para el reality Porque coño Vamos a meter un peo acá Vamos a tener un peo tú y yo No Peo no Peo no Si te voy a decir algo Nosotros antes de firmar Con Disney Estábamos Literal A segundos De firmar Con otra plataforma Ok Para el mismo producto El mismo reality En esa plataforma Estaba pidiendo Conflicto De mentira Así estilo drama De otro tipo de cosas Y dijimos que no Dijimos que no Entonces Abortamos misión Y al segundo Disney Extraordinariamente dijo Nosotros no necesitamos Otra historia Que no sea la de ustedes No tienen que inventar nada Coño de la madre Disney Entregrados puede ser un producto Que puede caer muy bien En su plataforma Podría ir en Hulu O en Star Plus Entregrados de Disney Le gustan los niños Papi abajo Voy yo Ok Persona más famosa Que tengan en su Whatsapp Ya mismo De una Famosa Manuel que vos no eres Contacto Contacto más famoso Que tengan en su Whatsapp Que no sea su papá Ni su cuñado Ni su hermana Balvin Te lanzaste un Balvin así mano No pero Balvin es muy pana mío Y como lo tienes agendado Como José Si Pero te digo por qué Porque él puso el número Estábamos en una alfombra roja Y él me dice Ey pa Me gusta mucho mi mala ¿No? Puta madre Y dice Empezamos a hablar ahí Y dice Ven pa que Conversemos y nos veamos Coño Esa es tuya Entonces que sucede Él mismo fue quien escribió a José Balvin Así José Balvin puso José Balvin Coño tengo mucha fuerza Pero no sé a quién más tengo Pero digamos que Balvin Bueno podría ser algún futbolista Lánzate Lánzate ¿Quién? Messi Falcao por ejemplo Uno Messi no tengo su número ¿Tienes el número de Radamel? Dibala Cabrón no sé Dibala Pero bueno famoso Epa Y de A Justin Bieber lo conozco Pero no tengo su número ¿Cómo conociste a Justin Bieber? Coño es tu madre Bueno te lo tenés que beber igual No este tiene las pelotas Ah bueno pero no me hubieses dicho Cabrón yo apunte para allá ¿Cuándo conociste a Justin Bieber? Bueno Antes de sacar despacito él Ah ese tiene un papelito ¿Qué dice? No sé Léelo Sorpresa Fondo blanco Yo lo incesté No me lo mire La única Ey tú no habías contado Que esto era así ¿Dónde pongo esto? Sácalo Sácalo Yo sí sé dónde Tienes que poner eso ¿Este o este? No ese No ese Es ese Marico Papi Estoy orgullosa de vos Marico Estoy orgullosa de vos Ey Más no bebe Marico Pero que me rindo Ni deba Eso Marico Aunque a veces Bebe cabrón Aunque a veces Está bien rendirse La verdad A veces está bien rendirse Esta sociedad le dice a uno Que uno no se rinda Pero a veces está chévere Porque muchas veces Cuando uno se rinde Uno se da cuenta De cosas ¡Puta! Que buen complemento Y yo hablando de algo Súper serio ¿No? Y el ¡Puta! Pues sí No ha ni contido ¿Qué tal el Virjomp Hasta ahora? ¿Qué tal el Virjomp? Virjomp Cortesía de John John Ok Ok Aquí cabrón Papi yo te voy a decir la verdad Tú tiraste como para allá Y salió como para allá Hermano yo tengo lo mío Miren Vamos dale Y no tienes el número De su posible hermanastro Lionel Messi No De Messi no tengo el número Lo conozco Pero no Conociste a Messi Y te digo No tenemos el número Pero Pero vive en Miami Estamos a una casualidad De hacer un barbecue Estás a una compra en Publix De verlo Pero Ajá Pero ¿Cómo conociste tú a Lionel? Cuéntame más En ragazzi Fue a trabajar Fue a trabajar No marica no Fue a comer a ragazzi Shakira no Fue a comer a ragazzi En nuestro restaurante ¿Y por qué no suena la puta campana? ¿Por qué? Porque te tocó a ti Te tocó a ti El fondo blanco En la baile En el vaso ¿Cómo por ejemplo? Toma tu verga Ah no Ricky tú has tirado como tres veces Voy yo Sí La he tirado Voy yo Voy yo Verdad Ok Una persona Mau y Ricky Una persona que los siga Que les dolería Si los deja de seguir Que se metan en ese Instagram Y digan Me dio un follow Fulani Ya sé Yo sé quién The Rock La Roca No tengo No tengo el número De The Rock Pero nos seguimos ¿Por qué lo sigue The Rock? Es de esa Mira Yo soy ¿Por qué lo sigue The Rock? Yo soy muy fan de The Rock Y yo creo que ahí Ya O sea En teoría está en mi contacto ¿No? Porque me contesta O sea No es que es un carajo Que solamente nos seguimos Y nos contesta ¿Tú te has mandado DMs con The Rock? Sí ¿Con qué M? ¿O qué le ponías The Rock? Bueno Mira A ver Te cuento Hablando de beber Él tiene un tequila Sí Es un extraordinario tequila Pero ustedes si hablan paja Vale Ajá Dime el tequila Si Dios quiere Ve a mi amigo The Rock Y diga Gracias mi pana ¿No? Ustedes me acan de joder Resulta Voy yo ¿No? Tú ya tomaste ¿No? Sí Pero cuéntame Deja de The Rock ¿Qué te escribías con The Rock? ¿Cuál es tu composición? Bueno The Rock Mira el tequila Sí Y una vez nosotros sacamos una canción Que se llama Papás Y decidimos hacer Yo soy A ver Yo soy muy amigo De el socio de él Dentro del tequila Y el pana se lo mandó Una vez que hicimos un videito Coño Le mandó una vez un videito Que hicimos De un trago Que hicimos de papás Con su tequila Y le gustó Y el carajo Lo cual fue lo más cool No solo nos repostea ¿No? Lo que habíamos hecho Sino que Escribe un caption ¿No? Que parecía Una biografía De quienes éramos nosotros Que yo no sé quién se lo dijo ¿No? Tipo millones de multimillones De discos vendidos Pero empieza él diciendo Mis hermanos Mau y Ricky Así en inglés My brothers Mau y Ricky ¿No? Y ahí una vaina así Yo te juro que yo en eso Estábamos escribiendo una canción Con Justin Quiles En ese día Ese mismo día Y yo tranquilo decía Jabrón La roca La roca La roca Dwayne de Rock Johnson Decía Uy Está on fire Ricky Por ti Dwayne Por ti Dwayne Si quieres ir a entregrados You're welcome Anytime Con tu tequila Con tu tequila Con tus grandes bolsas I'll change the people That sponsor right now No mentira Jamás Anís Jamás Ok ¿Cuánto es lo máximo Que han gastado En una cuenta? En una cuenta de Que hayan salido Que hayan de un restaurante Una rumbita Una cosa Que se gastara Ok Ok Te tengo una Ok Balvin estaba cumpliendo años Ok Balvin estaba cumpliendo años Y Balvin Cada vez que salimos con Balvin Balvin siempre paga la cuenta Entonces Yo dije Coño No porque queramos Porque es un tipo muy generoso Muy generoso Y me pasa a mi también Cuando yo voy con mis amigos O si yo invito O si es una vaina Uno siempre termina pagando O sea No sé por qué La gente siempre asume Que uno va a pagar Entonces En el caso Coño No me pasa menos mal En el caso de Balvin Por una cuestión de jerarquía ¿No? Uno dice Uno dice Dale, dale Bien Te salvaste Uno dice Bueno, coño Va a pagar él Pero era su cumple Entonces yo dije Papi Por su cumple no Porque eran todos sus amigos Yo conocí a Balvin Y a dos personas más Vamos a invitar nosotros Y fue una cuenta ¿Sabes cuánto fue la cuenta? Ay, Dios ¿Queréis saber? Sí Papi, papi, claro Adivina Ya va Me toca a mí Coño, tu madre ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Adivina ¿Cuántos eran en la fiesta? ¿Cuántos eran en la fiesta? Éramos Por ahí doce Mierda Doce en Gecko Quince mil Catorce mil dólares Toma Catorce mil Sí, güero Regamanito Y te lanzaste ese tarjetazo Papi, bebé Bebé, bebé Te lanzaste ese tarjetazo Gracias a Dios No solos Fuimos estratégicos Y ahí dijimos Porque fue con intenciones De pagar la cuenta Y después fue y qué Espérate ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos somos aquí? Es que mucha gente se hacen los pendejos Mucha gente se hace el pendejo Sí Mucha gente hace Papi, el único que sirve en esta verga soy yo Miren, de casualidad recuerdan Cómo era el primer correo electrónico que se abrieron en la vida Sí Extraordinario Bueno, no lo quiero decir No lo quiero volver a usar No, decílo, papi ¿Cuál era el primero? Es que después no lo voy a poder usar Y más escribimos ¿Y para qué lo vas a volver a usar si ya lo tuviste? Porque es increíble Mira, ahora me vas a tener que decir ¿Cuál era, Mau? Ok Pero voy a usar otro de otro lugar ¿Sabes? O sea, en ese momento era AOL Cambiaré de plataforma Ok ¿Se acuerdan de AOL? ¿No? Porque ese era la gente que después de Hotmail AOL era como lo cool Era No se rían A lo mejor que soy la estrella de este hijueputa juego No se rían ¿Cómo era correo? Voy No se rían Porque hoy en día sería muy cool En ese momento era un poco lame Mau Kicks Butt Arroba Hotmail.com Mau pate a culo Arroba coño Sí No Mau Sí Es que Es que nos lo hizo nuestro primo Que nuestro primo vivió aquí O sea, él es venezolano de nacimiento Pero O sea, digo Venezolano de corazón Pero Pero nació en Miami Entonces Lanzó Mau Kicksbox 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 Puta madre Hubo un tiempo Salud Y yo Y yo El mío no lo puedo decir porque sigue siendo el mismo Coño Sigue siendo el mismo Pregunta rara A ver Y me muero por besarte la boca mamá Muy bien Es un pedo medio complejo de dipo Lo de mamá O O O es que pegaba O que rimaba bien Sí Rimaba bien Ah, ok Siempre lo he preguntado Porque coño Rimaba bien Y al mismo tiempo Yo te voy a decir la verdad Tenía Teníamos la esperanza de que Mucha gente posiblemente diría eso Diría Esto es rarísimo Vaina Y otra gente le va a gustar Porque la verdad es gran canción Pero es rarísimo No Sentíamos que podía ser viral Que la gente diga tipo Mamá O sea, una vaina Tipo Te quieres quejar a tu mamá O sea Claramente no Yo pensé un poco eso Y dije coño No, tampoco así Bueno, pero te la sabéis Papi, claro Ve Y funcionó Papi, ve Verga Perdón Perdón Placer culposo gastronómico De comida Más marginal de tu hermano Que tú digas coño Este marico come Sí Cambur con mayonesa Ah Eso soy yo Cambur con mayonesa Está cabrón Sí, eso está cabrón Papi, tú eres una mierda Jugando esta verga Ustedes son dos Papi Ajá Placer culposo gastronómico Del hermano Matan con diablito Ay, marico, diablito Está buenísimo Pero no es tan culposo Yo, de mi hermano O mío De tu hermano No, no sé Ricky es un tipo Tipo comida rápida Yo, yo tipo Dos, tres de la mañana Después de salir a algún lado O sea, si no paro McDonald's O sea Que amo O sea, amo Y no es culposo Pero Y en la casa Háblame que tengas unas caroticas Ahí que te quedaron Las caroticas Una mortadela Y un arroz Pero eso no es culposo Cabrón Culposo vendría a ser Yo le he hecho, por ejemplo Yo le he hecho azúcar a la caraota Coño Es el de las pelotas Es el de las pelotas No tiene nada Marico Ya va, espérate Lo del azúcar a las caraotas Recibó un mayor Todo alguno ¡Dable! Bueno, pero el coño Uno que caiga Uno Bueno, me la tomo por Mira, mueve ese vasito Por el amor de Dios Para no confundirse Ok Sí Otra cosa Ya no puedo más Ya no puedo más ¿Ustedes han probado alguna vez La pizza con Oreo? No Hay algo ahí Hay algo ahí Aquí lo prueban Y les gusta Papi Bebe Coño Bueno, sí, pues sí Ok Yo también Yo como tumbé dos vasos Hay otra canción Hay otra canción Creo que vas a destrozarme Creo que vas a destrozarme Sí Sí, la nueva Que habla De coger durante 40 minutos En la escala De un vuelo Un vuelo ¿Cuál de los dos cogió durante 40 minutos? Yo cogí, yo cogí Yo cogí Sí fue Ricky Coño, 40 minutos En la escala de un vuelo Cuéntame más, Ricky El aeropuerto de Miami Tiene un hotel Ah, tú te lanzaste hotel Ah, no, tú eres un coño de madre Marica Tú cogiste en el carro No, yo Ah, tú te lanzaste en el hotel Esa no fueron 40 No, yo saqué un cuarto en el hotel Que por cierto El hotel es lo mismo O sea Que tener madre Pero muerta O sea Es como Ay, papi, bien Pero te lo compro Es mejor coger en el hotel Del aeropuerto Que en el pollo tropical Del aeropuerto Como que El hotel tiene una camita así Brillante eres Pero cama y baño Entonces Era todo lo que uno necesitaba Fiquetalco Salía una canción Salía una canción Y un gran polvo De un momento Coño de la madre Ricky, le estás dando la Marico, te digo Pero sí Muy bien No, perdón Tú lanzaste dos Tú lanzaste dos Y fue un instinto Dale, dale Miren Y nunca Nunca se han sentido Como demasiado expuestos Por el peo De que todas las familias Tienen algo que rever Con el peo Del entretenimiento Sin duda alguna Tienen un reality Hablando de la vida No hay un punto que dice Como que bueno Ya yo no quiero que la gente Sepa todo de mí Bueno Yo, a ver, sí O sea Gracias a Dios Tenemos mucho control creativo También dentro del reality Entonces si hay algo Que no necesariamente nos guste Logramos quitarlo Pero Es que no nos ha pasado Todavía Capaz que en la segunda temporada Nos pase y yo te diga Brother, la verdad Lo chopié Pero Papi, yo quiero que Yo quiero ganarte Mau, por favor Estoy tratando Es el del fondo blanco Y ahora usted Y que se lo va a ir a mamar Sí, sí Tómatelo Tómatelo Sí, sí Apico, apico Fondo blanco Fondo blanco Vamos a calmarnos un poco Pero Pero sí O sea Yo ¿Sabes qué me pasa? Yo por ejemplo Tengo un hijo Bebé ¡Coño! Tengo un hijo de un año Ya, marico O sea, la puta madre Tengo un hijo de un año Mucha gente Quiere que yo muestre Demasiado No entiendo por qué La cara de mi hijo ¿Y no lo has hecho todavía? No Por Por cuidarlo a él Un poquitico Siento que hay mucha gente loca Y aparte de eso Siento que es decisión de él ¿Y cuándo va a ser el momento? Ah, cuando el señor No sé Capaz y de repente Me da el loco Y a los dos años Digo Bueno, cojones Ojo, no soy tan extremo Si sale la cara por ahí De alguien Paparazzi Una vaina Que le tome la foto Bueno, cojones No pasa nada Lo que pasa es que yo No sé si soy intencional En postear algo Yo mismo ¿Sabes? Ok, eres más cuidadoso Con ese peo Sí, y me molesta un poquitico Pero no tanto Que la gente tenga tanta urgencia De que yo lo haga Es como que entiendo que te moleste Pero tampoco, coño Tampoco seas tan intenso Marico ¿Quieres más pelotica? No, yo quiero es más puntería Han montado en redes algo Trae, trae las peloticas Han montado en redes algo Han dicho en redes algo De lo que se hayan arrepentido después Tipo, coño En la cagué Para que yo diga esta vaina Estoy seguro que sí Hoy con la voz Hoy va a ser Hoy vamos a tener un Un pero O en el reality O en algo que hayan dicho Coño, pero esto no es verdad Es que para qué Bueno, yo te digo la verdad En la voz sí me daba miedito Que al ser venezolano Muchas veces uno Hay diferencias de De cosas Que por ejemplo Concha O en verga En México Verga es horrible Y yo siempre he dicho Al fin Bueno, ¿cómo queda el fin? No, al fin Al fin logramos una Es doble Es doble, papi Te estamos rompiendo ese culo, papi No, va él, va él Ah, vas tú, vas tú, papi Perdón Yo creo que Ricky nunca me dio su primer correo No me diste tu primer correo No te lo di Pero porque es el mismo, huevo Lo sigo usando Es que es muy complicado, marico Es súper complicado Es tipo números Tipo letras, verga Y Rick en el medio Y cuando le tienes que dar a alguien Para que te mande un correo ¿Qué hace? ¿Un peo? Se los doy Y doy otro también Pero tengo un Mi teléfono se ha liquiado mil veces Yo no he cambiado mi teléfono Por más que se ha liquiado Y me escriben Y yo ignoro Y después de dos semanas Es un hack Que con todos mis amigos artistas Cuando Marico es ese No puedo más Yo no puedo más Tiene más agüita De casualidad Entonces, claro ¿Qué era? ¿Qué era? Voy yo ¿Cuál era? ¿Qué era? El correo El correo Ah, que tenías otro Se ha liquiado mi teléfono Y por más que se ha liquiado mi teléfono Yo aguanto por un tiempo Con gente llamándome Y después Es que es el único teléfono que me sé, huevo O sea, yo solamente me sé Mi número de teléfono No me sé el teléfono de mi mamá Ni de mi jeva Ni de mi hermano Ni de mi No sería la verga que lo hubiese metido en ese momento O sea, la mitad de ese comentario Coño de la madre Miren, háblenme claro Ajá Capaz no a nivel profesional A nivel personal Coño Shakira Un peo estúpido que hayan tenido Entre ustedes dos Entre nosotros Marico, peleamos por esta estúpida Tú sí somos huevones peleando por esta vaina Además no le gusta que Antes cuando no había presupuesto Compartíamos el mismo cuarto de hotel Entonces además no le gustaba Que uno dejara la toalla mojada En la cama Pero no compartían la cama tampoco No, no, a veces sí cabrón A veces sí A veces sí Te digo, cuando no hay budget Tú Tú disfruta Haces lo que puedes Y compartían cama Pues les tocaba Claro Claro, pues los jodían por ser hermanos No pasa nada Sí, o sea, la suite presidencial No pasa casi Porque como somos dos Entonces hay una sola suite presidencial en el hotel Entonces te dan dos suites Pero antes nos daban una cama simple A los dos Entonces dormíamos los dos en la misma cama Y pregunta importante Dormían Toma papi Ay coño Dormían hombrito con hombrito O hombrito con pie ¿Sabes? Hombrito, hombrito Hombrito, hombrito Somos hermanos Somos hermanos Papi, yo no tengo ningún problema Yo me acurruco que este cabrón Sí, peo Sí, no hay rollo Te lo juro que no No hay rollo Porque aparte Somos hermanos muy cercanos Si hemos tenido otros rollos Como por ejemplo Un peo Un peo que yo he tenido Por ejemplo ¿Cuál fue? De alguno de los dos Me estás dando a mí este Bueno, yo me he tomado todos los de cerveza Y yo todos los de guaro ¿Qué tal? Mití, mití Miren que suena la chicharra Y el que tenga Menos No marico ¿Pero de qué coño me hablas? Ajá, el peo El peo que hayan tenido Un peo tonto que hayan tenido Bueno, Ricky y yo Cuidado Cuidado Ay, yo lo bebí Esto me lo bebí Y aparte Me estoy haciendo piso otra vez Se cayó Ajá, pero No me has dicho un peo Bueno, Ricky y yo Por ejemplo Si estamos llegando tarde A algún lugar Depende de quién Te da rechera Me da rechera Marico Dale más Perdóname Michael Jordan Madre, vale Te lo juro Me da rechera Voy, 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 voy ¿A dónde? ¡Coño! No me han dicho el peo Sí, bueno Ajá, claro Entre que me concentro Y el alcohol Y esta verga Es difícil Popi, popi Popi vos podés Decime del peo Popi vos podés Popi vos podés Popi vos podés Popi decime del peo Popi, popi, popi Popi, popi Canta, canta Canta, canta Y de Cántame Mau y Ricky Dice Ok Podemos reestructurar este peo O sea, tipo Por eso, pero hazme lo mismo ¿Por qué fue sexual? O sea, ¿por qué fue sexual? ¿Qué hubo sexual de eso? Hazme lo mismo ¿Quién va? Gracias Bueno, un problema que hemos tenido Ricky y yo es Con el tema de horarios, por ejemplo No, ya va, ¿qué fue, huevón? Es el mismo tiempo que yo, iba a ser como mágico Hubo un tiempo en el que Ricky y yo no nos poníamos tan de acuerdo De qué horario era el estudio Ricky es un tipo muy noctámbulo Y yo soy un tipo muy de la mañana Ah, tú eres mañanero Tú te paras en la mañana, un cafecito Sí, amo eso, para mí eso es lo mejor Entonces tuvimos varias discusiones De lo del horario O por ejemplo ¿Qué enchufe era de quién en los hoteles? Ese es extraordinario, voy yo ¿Este hay que...? ¡Uy! ¿Qué enchufe era de quién me encontró? Chao 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 Chao, chao Chao Exacto Una vez casi que entramos en discusión Ricky y yo jamás hemos peleado por una mujer Solo una vez No peleamos Estuvimos a punto Uy, fondo blanco por el amor de Dios Si iba a decir, cuente un chiste Porque lo escribiste tú Si el tuyo dice, cuente un chiste, cabrón ¿Cuál es tu favorito? ¿Mago o Ricky? Pondo blanco, pondo blanco, pondo blanco Que me ganaron esta vaina, vale ¡Aplauso para Mago y Ricky! ¡Coño! ¡Coño! ¡Vverganza! Uy, me queda uno Si meto este, no tengo que tomar más Estoy muy... El público, pues, que tiene uno A ver el público Papi, si la metes ¿Qué? Papi, lo que están es cachuos todos, cabrón Porque, ¿qué? Aquí no hay nada Y los muchachos hay que... Sí, 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 sí Miren Listo, pues Vamos a hacer un pipi break Y volvemos para cerrar esta vaina, pues ¡Vámonos! ¡Incloradísimos! Gracias por venir ¿Tú te acuerdas que yo había dicho Que yo tenía un compromiso, bodo? Sí Se me olvidó pa'l coño, marico Y esto, tú... ¿Tú te acuerdas que cuando hablamos con DM Tú me dijiste Nosotros nos lanzamos dos horas Las dos horitas y media en este pejo Eso... Eso daría... O sea, quedamos a las cuatro Yo llegué tarde, media hora Cuatro y media No, quedamos a las cinco Para que llegaran a las cuatro y media Para arrancar a las cinco Claro Y llegamos a las cuatro y cuarenta No, yo llegué a las cinco Cuatro y cincuenta No, ¿qué? Cuatro y cuarenta No, no Cuatro y cuarenta Yo te estaba escribiendo Diciéndote, marico O sea... Para nada Cuatro y cuarenta Me llegó el DM de Ricky Diciéndome, marico Hoy tarde, mala mía Sí, tal A las cinco Llegamos Y empezamos a las siete Son nueve de la noche Llegamos cuatro horas en este pejo Sí Pero... Tomando Papi, papi Vete a cagar, papío Mira, gracias por venir Chicos, vamos a matarte Bueno, entonces ¿Cómo? Primero que nada Haciendo una pequeña Y rápida dinámica De reacciones A distintas cosas Que yo traigo por acá Pásame por acá De hecho, más que reacciones Esta es una dinámica Que yo he decidido llamar Ajá Es una dinámica Aquí ustedes la van a ver Aquí ustedes la van a ver Bien chiquito Luego, luego Ustedes acá Esto en postproducción Increíble Ustedes van a joder ¿Ok? Qué buena camisa, brother Fíjate Vamos a jugar Persona Aesthetic O Ricardo Montaner Yo les voy a enseñar una foto Ustedes me tienen que decir Si esta foto es una persona Aesthetic O es su papá Ricardo Montaner Por ejemplo En esta foto que vemos acá Aesthetic Esta es una persona Aesthetic O es Ricardo Montaner Aesthetic Es una persona Aesthetic Es Harry Styles Alimentando a un cochino Es una persona Aesthetic ¿Ok? Marico parece guayna En esa foto Parece guayna Siguiente foto Este es una persona Aesthetic O es Ricardo Montaner Aesthetic Si, ese es el Pachito Si no estoy mal Es un señor Aesthetic Muy bien Lo están pegando Lo están haciendo muy bien Siguiente Mi papá Mi papá Sin duda Papi No vas a ganar No vas a ganar No vas a ganar Ok, este es Ricardo Montaner Es verdad No es una persona Aesthetic Epa, pero miras el look Esto está en moda O jeans Eso fue en los Everglades En Miami Yo estaba recién nacido Y lo sé porque soy muy fan de mi padre Pero... Siguiente Persona Aesthetic Aesthetic O Ricardo Montaner Yo voy a decir Aesthetic Por más que no vea a mi padre Puede ser, pero es Aesthetic Es un adolescente Aesthetic Y cienzólogo Muy bien Importante Es, claro Stone Cruz Stone Cruz Ok, perfecto Siguiente Persona Aesthetic Ese es mi papá Ese es mi papá ¿Puedo ir a sacar a su papá? Sí Ese es mi padre Este es... Franco Evita Aesthetic Franco Evita Aesthetic Has partido ¿Y qué hago? Tomo Coño de la madre Hay que beber Me va a matar Preferible, marico Se va a pagar Mi padre, mi padre Mi padre, mi padre Claramente Ricardo Montaner Lo están partiendo Marico, te dejo Lo sé toda la foto De su papá, increíble Ok Uff Persona Aesthetic Ricardo Montaner Riego Aesthetic Aesthetic, sí Aesthetic Aesthetic O Ricardo Montaner es Wow Figo con J.R. Petare Wow Esto ya no tiene ni sentido Figo con J.R. Petare Ok, siguiente Mi papá Mi papá, sin duda Papi, vení, salud ¿Por qué tomaste, huevón? Ah Es Ricardo Epa, look Papi, bien Pelito largo ahí Pelito largo ahí Pelito largo, camisita abierta Así como para el tercer botón aquí abajo Tipo sexy No, Ricky, Ricky Ok Montaner Sí, ese es mi papá Marico, basta de ustedes Conocen todas las fotos que hay en internet de su papá Papi, si pones otra de Franco No sé si la diré Uff Uy, cabrón Aesthetic Ya se va a decir Este es mi papá No No, no, no Aesthetic Aesthetic Papi no tiene esa camisa Ni tiene esos brazaletes No, pero esos brazaletes Son un bien montanero Sí, se parecen pero no Aesthetic No es mi papá No es mi papá Aesthetic 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 Es Osmel Sousa Muy bien Es Osmel Sousa ¿Cómo supe? Por la mano, brother Esa mano así no es de mi boca Esa mano está rogada Esa mano está rogada Esta mano ha llevado corrupción Esta mano Esa mano ha sido sobornada Más de una vez Ok Ese es mi padre Ah, el de él Sí, ese es el jardín de la casa de mis papás Sí Ese es mi papá Pero son unos esperos 100% Bello Papi Ese es enfermo Siguiente Ese es Aesthetic Aesthetic Papi, pásalo Es Aesthetic Es Aesthetic Es Aesthetic Bebe, bebe Uy, epa, epa Está complicada Está complicada Saludos con Atel Siguiente, siguiente Ese es Aesthetic Aesthetic No, ese no es mi papá No tiene esa chaqueta Chaqueta Aesthetic Aesthetic Esa chaqueta doble No la tiene montanera Creo que no Bien, Cervando Cervando, de verdad Siguiente Es Aesthetic Aesthetic Que no tiene ese cinturón No sé por qué Este es florentino Está muy bien Marico, son unos enfermos De verdad Aesthetic Eso es Aesthetic Ah, no Ese es mi papá en su boda Ese es mi papá en su boda Al lado de mi mamá ¿No? Marico, es tu papá en tu boda Maldito psicópata Psicópata Papi Papi, sí Esta gente tiene problemas Dale, dale ¿Para qué es este look de montanero? Papi, casándose líquiliqui, bello Líquiliqui dorado Yo me casé con un líquiliqui, por lo que sepa Siguiente Ok Es Aesthetic No, cabrón que vendía brazaletes Es como un vendedor de artesanía en la playa 100% no es montanero Ah, es un Camilo buhonero de playa Ok, perdón Es un Camilo Es un Camilo que estaba vendiendo Pero era increíble Wow, que luego Camilo vendía unas vainas Ok, siguiente Aesthetic Aesthetic No es su papá No Ok, ok, es Karen Martello Ok, yo quería tratar De ver si podía equivocarse Siguiente Es Messi Ese es Messi Ese es Messi Este es Messi O es Ricardo Montanero Yo creo que es el pecho donde sea Ese es Messi De hecho es Ricardo Montanessi Fíjense bien Es Ricardo Montanessi No sabes si es Messi o es tu papá Marico Tienes toda la razón Sí, es verdad Es la oreja de Messi El pelo de Messi Marico, dime que es esta foto Sí, está muy claro Marico Yo creo, yo creo Que el papá de Messi Es mi papá No, esto es bueno Aplauso para los chicos Vale, terminamos Y eso Solo quiere decir Estimado Donaldo Donaldo Trumpi Ay, Donald Trump Yo no le vi ni la cara ya Pero aquí ha pasado que si Alberto, Milley Donald Trump, Messi Está raro Ha llegado el momento De hacer la última pregunta Chiquito de amistad Chiquito de amistad Marico, llega a tu casa Y métete en Xvideos Y te haces tu paja tranquilo No me metas en tu paja No me metas en tu paja Dale, lanza Papi, papi, vos sabes que... Papi, ve Papi, vos estás con el mismo chiste De que empezó esta verga Y la verdad te digo Que la has partido Todas las veces de sonreír Todas las veces Ok Papi, el gallito Yo vi algunas entrevistas de ustedes Antes de hacer este programa ¿No? Como para estar en el... Para preparar Para preparar Para entenderlos un pelo ¿No? Para ver que... Para prepararse Y yo vi En un par de entrevistas En las que ustedes hablaban Acerca O... Dijeron Que grabar con algunos artistas Con los que han grabado Ha sido un error Sus palabras No las mías Ay, coño Te dijeron Coño, es que hemos grabado con artistas Que capaz ha sido un error No debimos haber grabado con esos artistas Claro La pregunta es Nómbrame uno de esos artistas Con los que ustedes consideran Que fue un error Por... Haber grabado ¿Tienes ganas de... Por ejemplo Beber? Ok Vamos a beber Por el amor Familia Todos los que están aquí presentes Y los que están en sus casas Los amo, marica O sea Verga Esto ha sido la verga El bicho es carendón borracho Verdad El bicho es carendón borracho No les doy besos en la boca Porque estamos lejos Pero bueno, coño Escuchen Vas a destrozarme Y escuchen el álbum Hotel Caracas Más o menos por irse, marico Aplausos para Mau y para Ricky Hicimos entregados Lo logramos, coño Trégame la camisa Trégame la camisa Para firmar y terminar este peo La camisa Terminaste peo Vamos, vamos Piquito de amistad Este es el mismo de Papi Piquito de amistad No, no, ya para, para Ok, viene, viene No, no, lo trapa Para Ok, firmenme la camisita De los Temporada Imposible Yo me tomo esto Y ahora si terminamos entregados Firmen ahí, vale Firmen ahí Gracias por venir, muchachos Esto fue entregado por el día de hoy Hasta la próxima Agarra tú por allá ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!